El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Pero yo estoy cierto que para el próximo año no hay aumentos. Ya es martes 5 de diciembre de este año 2023, hoy en el noticiero que genera opinión pública. Héctor Vela Valenzuela, secretario general de gobierno en Durango, negó que habrá un nuevo incremento en las tarifas del transporte público en el 2024. Lamento mucho que haya ciudadanos que en chat, en WhatsApp tengan esa mala conducta de ciudadanos, de estar reportando y evitando los retenes. Esto es lamentable. El alcalde Toño Ochoa reconoció que Durango se encuentra entre las ciudades con el mayor índice de muertes viales en el país. Lamentó que los ciudadanos compartan en chat la ubicación de los retenes antialcohol para evitar ser sancionados. Creo que es una situación imposible de que pueda suceder el tema de la recuperación de activos. Oscar Quiñones Gallegos, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, reconoció los escasos resultados en la investigación del desfalco financiero cometido por Pepe Rosa Saizpuro Torres y su banda. Considera que es casi imposible que se recupere el recurso que fue desviado por el exgobernador. Bueno, no solamente se observan deficiencias, sino se observa un nulo trabajo. El regidor de Morena, Jorge Silverio Álvarez, calificó de nulo el trabajo del director del Instituto Municipal de la Vivienda, Jesús González Smith. Lamentó que el fraccionamiento para empleados municipales esté siendo ofertado a particulares. Que sí se tipifique como delito el acoso y el hostigamiento callejero. Avance en la Comisión de Justicia del Congreso de Durango la iniciativa para tipificar como delito el acoso y hostigamiento callejero, aseguró la diputada Marisol Carrillo. Y esos son los que están denunciados, 376 en abuso en... Guadalupe Soto, secretaria ejecutiva del SIPINA, informó que durante la temporada vacacional se incrementan los casos de omisión de cuidados y abuso sexual contra menores de edad en el estado de Durango. Arranca Marisol Rosos Rivera y Esteban Villegas Villarreal el operativo Navidad con valor y corazón en la comarca lagunera. Se van a entregar más de 45 mil regalos a las niñas y a los niños de la región. Pepe Rosas y su banda, el exgobernador de Durango, Pepe Rosas y su banda de fascinerosos, pues sigue gozando de impunidad. Y es que es difícil, lo reconoce el titular del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, que se pueda recuperar el quebranto que dejó en su gobierno el exmandatario. Así que don Pepe Rosas seguirá tocando, seguirá cantando con toda su banda de fascinerosos, aunque ahí están regados por todos lados, ya no son los mismos. Y seguirá seguramente gozando y cantando un rato. Lo que sí es que sí deben de avanzar las denuncias en contra de esa banda, no de filarmónicos, sino de fascinerosos. Esperemos que algún día podamos ver que Pepe Rosas y su banda van a tocar al interior del Centro de Rehabilitación Social. Digo, si no es Pepe, pues que sean los demás, ¿no? Los que sí también formaron parte del desfalco y del quebranto del año 2022, lo que se supo cuando hubo cambio de gobierno, pero este gobierno que fue de los peores, 2016-2022. Y bueno, pues hoy martes 5 de diciembre vamos a hablar también del IMUVI, el Instituto Municipal de la Vivienda. Dice Jorge Silverio que Jesús González Smith pues tiene deficiencias al frente. Me llama la atención Jesús porque Jesús pues tiene una peculiaridad. Le gusta mucho el show, le gusta el show, con mucha parafernalia, él intenta dar logros o mostrar algunos logros. Hace shows mediáticos y dice, no, bueno, estamos entregando un cuartito aquí, mire. Pues esa es su chamba, esa es la chamba de todos los días. Para eso está el Instituto Municipal de la Vivienda. Pero bueno, hoy le señala Jorge Silverio que lamentablemente están dando a particulares el tema del fraccionamiento que iba para los trabajadores del municipio. Habrá que investigar más acerca de lo que está haciendo Jesús González Smith, que la verdad es más ruido que nueces. Le gusta mucho el reflector, le gusta la parafernalia, le gusta hacerle al que trabaja. Y finalmente creo que los resultados son los que deben de importar y deben de interesar. Veo a un González Smith muy al estilo cuando era funcionario de MD hace muchos años. No ha cambiado mucho el hombre, sigue siendo igual, sigue siendo más show que otra cosa. Pero bueno, ahí está, yo creo que es uno de los relevos que debería hacer Toño Ochoa en la verificación que debe hacer de sus funcionarios y en esta evaluación que debe hacer de sus funcionarios. Porque está claro que González Smith lo que quiere es brincar a una diputación local o a ser regidor en el 25. No, no, no tiene un interés pues de realmente hacer un trabajo que sea recordado en el Instituto Municipal de la Vivienda. No, tiene un interés político. Y ahí lo tiene, ahí lo tiene seguramente en los próximos días sabremos qué va a hacer Jesús González. Smith y la crítica que hoy le hacen es indudablemente algo de lo que ya está viéndose, que es más fachada, que es más parafernalia, que lo que realmente está ofreciendo el Instituto Municipal de la Vivienda. Funcionarios como estos, pues ¿para qué los quiere Toño? Le estorban, le estorban, le estorban, le estorban, le estorban, le estorban. No le ayudan, así que pues ahí se las dejamos, ¿no? A ver qué pueden hacer en el gobierno municipal y realmente ponerse a chambear. Porque si nada más es buscar una candidatura por buscarla, ingeniero Jesús González Smith, estás perdido. Y más por el PRI en estos momentos, ¿no? Pero bueno, allá los funcionarios de Toño, lo que sí es que sí debe haber una evaluación ya pronto de cada uno de estos funcionarios que no le abonan y no le alcanzan con el ritmo de trabajo. ¿Qué ha implementado Toño Ochoa? Toño Ochoa trae otra actividad, quiere que las cosas mejoren. Pero bueno, ahí está esto de hacer tanto escándalo porque entregó un cuartito. Pues eso es bluff, eso se llama bluff y se llama pantalla, mi querido Jesús. Entonces, digo, ponte a chambear, ¿no? Realmente ponte a trabajar y luego ya se evalúa el trabajo por la misma sociedad. Pero por lo pronto hoy se le fue encima Jorge Silverio muy a su estilo. Estamos iniciando el noticiero con la General Opinión Pública. Hoy, martes 5 de diciembre de este año 2023. 23, quédese con nosotros porque tendremos mucho de qué hablar. Le adelanto, le anticipo, voy a tener una conversación con Martín Vivanco. La esperada, la de los martes. Martín Vivanco va a tener que platicarnos. Vamos a ver qué, pues qué malabares hace Martín, que acrobacias hace Martín para justificar ese golpe certero a Movimiento Ciudadano. Ayer veía a Dante Delgado en tenis color naranja, fosfofosfo, diciendo que van a acabar con el PRIAN, que van a acabar con Xochitl Galvez en el 2024, que ellos van a ganar la presidencia de la República. Pues, ¿qué le dieron a Dante? ¿Qué le dieron a Dante Delgado? ¿Qué le dieron? Deberían hacerle un especie de análisis clínico de saber qué tenía su sangre. O sea, a lo mejor andaba un poquito pasado de copas. Pero, ¿de dónde saca que MC va a ganar en el 2024? ¿A quién se le ocurre? Nada más porque el niño, el niñito este de Samuel García no alcanzó ser candidato porque dejó un desaseo en Nuevo León. Ahora resulta que Movimiento Ciudadano es la opción y que va a acabar con el PRI, con el PRIAN y con el PRD y con Xochitl Galvez. Pero fíjense usted las palabras de Dante, si las ha escuchado, nunca habla de Claudia Chemo. O sea, ratifica lo que hemos dicho aquí muchas veces y lo que han dicho nuestros analistas de toda clase y de todos colores. Movimiento Ciudadano y Samuel García eran los esquiroles del 2024. Eran los que le iban a hacer el caldo gordo al presidente. ¿Para qué? Pues para eso, para que finalmente no hubiese problema. Y Claudia, que no necesita de Movimiento Ciudadano ahorita, yo lo veo así, si todas las encuestas le dan una ventaja de 25 puntos, no necesita, no necesita del esquirolaje o del favor del niño Samuel García, que ya afortunadamente el niño berrinchudo ya se quedó para desgracia de Nuevo León en su estado, no va a poder ser candidato, ya no va a poder ser candidato. Pero de eso al sueño guajiro que tuvo Samuelito, ahora el sueño guajiro que tiene Dante de que va a ganar la presidencia en el 24, pues sí, también está muy alucinado. Como que Dante, como es más o menos de esa época de María Sabina y los hongos alucinógenos, como que ya le metió a los hongos, como que ya le metió a los hongos don Dante y hasta marchaba y enseñaba los fosfosfos. Esa es la política en este país. Me permite sugerirle que nos puede usted ver a través del 12.1 de Televisión Digital Terrestre, 112 megacable, 1112 megacable en alta definición, todo el Valle de la Guadiana, pero también en las plataformas, en las plataformas de redes sociales. Estamos en el canal de YouTube de Canal 12, en Facebook como Canal 12 DGO y en mi canal Eber García Cuellar, mi canal de YouTube. Ahí, ahí estamos, en esa plataforma, en esas plataformas. Usted nos puede ver todos los días a partir de la 1 del 35 de la tarde hora del centro, todos los días. Ahí está. Y si no nos vio, pues puede repetirnos después. Está mi cuenta de x, arroba, ver, guión, bajo, notarios, una D. Y está también, desde luego, la cuenta de WhatsApp, 618-233-7121. Ahí te faltó la de YouTube. YouTube, ahorita le incluimos, ayer sí le incluiste o no le incluiste. Es como venga, ¿estás desvelado por el niño todavía? ¿Estás desvelado por el niño? Dime. Ah, y el chino, el chino, el chino, el chino. Saludos a Manguito, Manguito 2. Ahí está Manuelillo. ¿Cómo va, Manuelito, por cierto? Bien, creciendo. ¿Te está dejando dormir? No te está dejando dormir. Así son los niños recién nacidos. Así que tienes que acostumbrarte. Tienes que acostumbrarte por lo menos unos dos, tres meses. Pero bueno, a mí se me hace que ni el mango ni se levanta a darle vivi al niño. No, claro que no. No, dice, no, pero no me levanto, pero me hace ruido. Ay. Vámonos al sondeo que dejamos ahí en mi cuenta de X, el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción reconoce que hay pocos avances en la investigación por el desfalco financiero de Pepe Rosas y su banda. ¿Considera usted que el fiscal anticorrupción está haciendo bien su trabajo, no el 88% en lo que va de la votación? Martes 5 de diciembre generamos opinión pública y yo sé que algunas y algunos, sobre todo trolecillos, trolecillas, les incomoda, les sigue generando algo, como que el estómago se les revuelve. Estamos al aire, ni modo, ya regreso para generar opinión pública. Gracias. 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 Vamos a la información. La información, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en el noticiero. Qué genera opinión pública, malas noticias, malas noticias. La Cámara Nacional de la Industria del Pan prevé un nuevo ajuste al precio del pan dulce. Va a costar un peso más caro el pan dulce, ya que el insumo, el azúcar, sufrió un incremento al cierre del 2023, lo que va a repercutir en la rosca de Reyes que también se va a incrementar. Sí, bueno, vamos con el incremento al precio del pan, vamos con el incremento al precio del pan. Malas noticias, insisto, un peso va a subir las deliciosas conchas que se antojan en este mes de diciembre con un buen chocolate. Van a subir, va a subir el precio del pan. A ver. Sin embargo, bueno, pues estamos revisando el tema de hacerle un ajuste ahí al precio del producto, ya que pues el tema del azúcar se mantuvo ahí en un precio pues verdaderamente alto a como lo veníamos comprando. La Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Durango prevé un nuevo ajuste al precio del pan dulce de un peso al cierre del año 2023. Fernando Flores, presidente del sector local. Pues es probable que sí, sí se vaya a dar un ajuste, esperemos que sea, estamos viendo para que sea el menor posible. ¿De cuánto más lejos pudiera ser? Pues yo creo que entre un 5 y un 10 por ciento. ¿Qué sería? ¿50 centavos? Sí, 50 un peso, más o menos, en el caso del pan de dulce sobre todo. Y informó de que el azúcar sufrió un nuevo incremento al cierre del año, lo que repercutirá en un nuevo incremento en la rosca de Reyes. Pues mira, oscila desde 12 pesos hasta 16 y con algunas excepciones. Creo que se nos va hasta 20 y tantos pesos, 25 por ahí hemos visto. ¿La gente sigue consumiendo las mismas cantidades o esto ha generado también una mérmela? Sí, bueno, la verdad de las cosas es que sí se ha visto mermado, sobre todo el pan de dulce. Y se ha visto un incremento en el pan blanco. Pese a esto, la venta de pan dulce se ha incrementado durante el mes de diciembre debido a las condiciones climáticas, teniendo un alza en las ventas de un 30 por ciento. Sí, efectivamente son tiempos, como lo hemos comentado, son tiempos buenos, porque el clima nos favorece y en ese sentido hemos repuntado ventas en estos días. Pues mira, estamos hablando de un 20 por ciento en relación a meses pasados. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Lo que no va a subir es la tarifa del transporte público, el transporte urbano. Así lo dijo Héctor Vela Valenzuela, el secretario general de gobierno. Tras el rumor sobre el incremento a la tarifa del transporte público en Durango, este martes el secretario general de gobierno, Héctor Vela Valenzuela, aclaró que es falso, pues aún no han sesionado el Consejo Consultivo del Transporte. No, 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 no hay ninguna intención en este momento, no se ha sesionado el Consejo Consultivo del Transporte y en esa consideración yo desconozco por qué haya salido ese rumor. Nosotros ninguna de las centrales sindicales que ofrecen el transporte público nos han emplazado a un posible incremento. ¿Pero esto podrá analizarse el próximo año? Sí, por supuesto que se analiza, pero yo estoy cierto que para el próximo año no hay aumentos. Finalmente, Vela Valenzuela agregó que se está analizando mantener la tarifa especial para estudiantes durante esta temporada vacacional, tal y como lo planteó la Federación de Estudiantes Universitarios ayer. El tema de los estudiantes lo estamos platicando, si nosotros queremos que ellos son estudiantes, estén en la escuela o no estén en la escuela, es una circunstancia que estamos platicando para que sean respetados estas prestaciones que tienen los jóvenes estudiantes, es decir, sí necesitamos que se respete también en periodo vacacional. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Así las cosas de los incrementos y los no incrementos. Por lo pronto, ya se señaló que no va a sufrir incremento alguno en las tarifas del transporte público. Ojalá y así sea. En redes sociales ha circulado la posibilidad de una denuncia en el sistema anticorrupción ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de Carmen Villalobos. Carmen Villalobos, la dirigente estatal del Sindicato de los Tres Poderes. Se dice en redes sociales que la denuncia la interpuso el Tribunal Superior de Justicia. Hoy Carmen Villalobos dice que no le ha notificado absolutamente nada sobre esta denuncia. La parte oficial no estoy enterada de esa denuncia. En caso de que existiera esa denuncia, pues esperaré que las autoridades me manden comparecer a ver por qué se me acusa. Nosotros en próximos días estaremos deseándole una feliz Navidad al gobernador, en donde estaremos presentes todos los representantes sindicales, todo el comité ejecutivo, porque ya es una costumbre de cada año de ir a saludar al gobernador. Entonces, me extraña porque aparte nosotros tenemos muy buena relación con el gobernador, llegamos a muy buenos acuerdos y el gobernador lo hizo público, que nosotros estábamos en nuestro derecho de manifestarnos. Era un reclamo legítimo por lo que viene siendo que se cumpliera el contrato colectivo. No he sido notificada por ninguna autoridad. Lo único que sé es que esta denuncia pudiera ser resultado de la manifestación que se realizó hace un par de días en dicho tribunal de justicia. Lo que sabemos es a través de las redes sociales, no se ha notificado. La Fiscalía Anticorrupción, nosotros estaremos en espera si nos mandan comparecer y asistir al llamado con los abogados. Resaltó Carmen Villalobos que el manejo financiero del Sindicato de los Tres Poderes es transparente. Por tal motivo tenemos el apoyo de todos los trabajadores. Se maneja con transparencia y por lo tanto la gente por eso nos brinda el apoyo al 100%. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz. Durango registra un incremento en la omisión de cuidados de menores de edad, lo que representa un riesgo para la población vulnerable de los menores, declaró Lupita Soto. Ella es titular Telsipina. Violencia contra los niños, porque no nada más es la omisión, es también el abuso, vamos desafortunadamente mal, pues obviamente, y esos son los que están denunciados. 376 en abuso, a veces hasta en sus propias casas, lamentable. Informó además que en los periodos vacacionales no solo se registra un incremento en la omisión de cuidados, también hay un incremento de delitos de abuso sexual en contra de los menores de edad. Lamentablemente son sucesos que se nos van de las manos, ¿verdad? Era un pequeñito y debemos, las personas que estamos como responsables de cuidarlos, realmente lo hagamos. Hoy que tenemos que salir mamá a trabajar, papá a trabajar y que tampoco nos da la oportunidad a veces de dejarlos con una persona adulta, responsable o en algún lugar para que esté cuidado y resguardado estos niños y niñas, pues es lamentable lo que está sucediendo. Tenemos que irnos a asumir estas responsabilidades para que cada uno de los padres de familia en estas épocas, en esto donde todo andamos corriendo, andamos más deprisa con otras situaciones, pensando en otras. Lo más importante es convivir, compartir estas fechas donde nos invitamos a que estén en familia, a compartirlas, no precisamente con o sin tener ese material para poder tener que darle, sino convivir, compartir. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz. Bueno, pues eso es lo que sucede en Durango con los jóvenes, con los niños y las niñas que siguen siendo vulnerables, que no siguen siendo parte de la prioridad de los gobiernos, ni municipales, ni estatales, ni federales. Este caso de la jovencita de 15 años, menor de edad, que se autolesionó y se disparó en el vientre embarazada, allá, ella indígena y de aquella parte del Estado, lamentable, es uno de los casos que ahí están y que siguen siendo, pues parte de las asignaturas pendientes de todos los gobiernos sabidos y por haber, en fin. La Cámara Nacional de Comercio espera que los empresarios en Durango cumplan con el pago de los aguinaldos el 15 de diciembre. El 10% de los comercios agreviados a la Cámara solicitaron créditos para poder cumplir con los compromisos anuales. Nayeli Victorino nos habla al respecto y es presidenta de la Canaco. La Canaco espera que los empresarios de Durango cumplan con el pago de aguinaldos antes del 15 de diciembre de este año. Se espera que antes del 15 de diciembre estén entregados todos los aguinaldos. La verdad es que sí hemos recurrido a algunos créditos, hemos atendido a cinco empresarios en la Cámara y los hemos dirigido con instituciones bancarias y con las tasas preferenciales que como Cámara accedemos. Algunos otros han comentado que se han acercado, sin embargo, bueno, estamos hablando de un 10% que formalmente está pidiendo créditos. Se viene no nada más la entrega de los aguinaldos, sino también los fondos de ahorro. Algunos bonos, empresas dan bonos por ventas a final de año y sabemos que, bueno, el comercio es la principal fuente de economía de nuestra ciudad. El 10% de los comercios agremiados a la Cámara solicitan créditos para poder cumplir con los compromisos anuales. El 10% consideramos que no es un número tan alarmante. Reuniendo el comercio también informal, ellos están hablando de un 30% que están solicitando créditos. Sin embargo, bueno, pues nuestros empresarios siempre se ponen la camiseta y estamos esperando que este número no suba. En el caso de los informales, la Canaco estima que cerca de un 30% requirieron de créditos para hacerle frente a estos compromisos. Tenemos únicamente una empresa que nos reportó su cierre. En cuanto a despidos, pues por ahora no se tiene ningún reporte en la Cámara. Al contrario, los empresarios han estado contratando durante estos meses temporalmente a estudiantes y a personas que quieren trabajar para tener un ingreso extra. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Fin de año, acuerde usted que la fiesta de fin de año la celebramos en Durango y en muchas partes del país como verdaderos trogloditas, como verdaderos entes salvajes. Sí, porque quienes tienen un arma de fuego en su casa, la detonan, la detonan para darle la bienvenida al nuevo año. Esta tradición muy arraigada en México, muy arraigada en ciertas zonas del país, sobre todo en la zona rural, al interior del estado, por ejemplo, en Durango. Y también, sí, ya sé, antes de que me lo digan, pues no te vayas tan lejos, Eber García, pues aquí en la periferia, ¿no? En Tapias, en las colonas de la periferia, se escuchan detonaciones de alto calibre la última noche del año para darle la bienvenida al nuevo año. Y luego vienen las consecuencias, hemos visto gente que ha fallecido debido a este tipo de malas prácticas. ¿Por qué detonamos un arma de fuego? Es un tema que deberíamos de analizarlo también con los expertos, pero en temas de seguridad, es ese día, ese último día del año, o en los primeros minutos del año entrante, cuando nos damos cuenta la cantidad de armas de fuego que hay en las casas. Es algo exagerado, es algo exagerado, porque prácticamente es como si usted estuviera en medio de un tiroteo, en medio de una guerra, y se escuchan armas de todo calibre, de todo calibre, es increíble. Digo, haga usted el análisis, claro, resguárdese en su casa, porque no vaya a ser que una bala perdida lo alcance, pero escuche usted la cantidad de armas de fuego que hay en las casas en Durango. En Durango capital, no estamos hablando de la periferia, no estamos hablando de Canatlán, de Nuevo Ideal, de acá para las sierras, Andimas, Otaes, no, 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 Tamazula, no, no, no. Estamos hablando de la capital, nada más en la capital, es increíble la cantidad de armas de fuego que existen al interior de las casas y que irresponsablemente las detonan para demostrar y darle, a lo mejor demostrar que tienen sus armas y que las pueden usar y darle la bienvenida en una forma demasiado arcaica al año entrante, ¿no? O sea, terminar un ciclo y empezar otro. Y lo que desemboca todo esto es la serie de muertos que hay y de víctimas que en ocasiones se da por, sobre todo los niños, por este tipo de prácticas que no han desaparecido. Y yo he escuchado a la autoridad actual, a la anterior, a la anterior, de la anterior, de la anterior, decirle a la población, por favor, no saquen sus armas de fuego, por favor, no hagan sus detonaciones el último día del año, piensen en los demás, piensen en los niños, piensen en la gente adulta, piensen incluso hasta en las mascotas. Pues les importa un soberano cacahuate, si no les importa. Y el día último, el día último del año, vamos a escuchar las detonaciones y yo le pediría a usted que por favor no saliera. No, 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 quédese en su casa, resguárdense en su casa, porque aquello se pone peor que si fuera una guerra. Es increíble. Oye Héctor Vela Valenzuela, le pide a la ciudadanía, por favor, no tirar, no disparar la noche del fin de año. Pueden matar a alguien. Y luego lo hacen ya, pues ya con varias, no, en la sangre ya con varios tragos de alcohol, de tequila, de mezcal, de lo que sea. Y eso lo pone aún más riesgoso. Solo los arcaicos, solo los loquitos, solo los dementes tólidas, solo esa gente que le falta algo, hace esto. Y bueno, la delincuencia organizada, que esa pues sí, esa ya, ya animo a decirles no lo hagas, pues ahí tienen las armas, ¿no? Y luego dicen que no, que ya disminuyeron los temas de inseguridad en el país y que estamos muy bien y que no sé qué tantas cosas. Héctor Vela y su recomendación para evitar que la última noche del año haya detonaciones de armas de fuego. Pues es un tema de conciencia, a ver, es un tema de conciencia. No podemos estar nosotros en cada casa y para empezar, pues no sabemos quién tiene armas. Es un tema de conciencia y aprovechamos para hacer un exhorto, pues, a todas estas personas para que, sobre todo el día primero, el día en la noche, pues, el día primero es cuando se acostumbra a hacer esto. Está, es un delito, pues, delito portar armas y delito tirar, disparar. Este martes el secretario general de gobierno, Héctor Vela Valenzuela, reiteró que el trabajo sólido en materia de seguridad ha permitido que Durango se ubique como uno de los estados más seguros del país. Por supuesto que sí, está prohibido tirar vivas, está prohibido portar armas, salvo quien tenga los permisos correspondientes. Por supuesto que es un delito quien lo haga. Déjenme decirles que estamos en mesa permanente, que es la mesa de construcción de paz y seguridad, con el protocolo que se definió hace unos días allá en el C5, en donde todas las corporaciones del Estado, el municipio y, por supuesto, el apoyo importante de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, estamos precisamente trabajando fuertemente en la protección y salvaguarda de los ciudadanos duranguenses y de su integridad física. O sea, tenemos, hay que recordarlo, tenemos un trabajo muy sólido en materia de seguridad que nos tiene hoy en los primeros lugares a nivel nacional en los indicadores de seguridad. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informó para Canal 12, Eber García Hernández. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción informó que solamente un 35% de los agremiados están realizando obra pública en estos momentos. Raúl Montelongo afirma que la apuesta para el próximo año será buscar inversión, que la inversión se dé y que la iniciativa privada pueda realizar obra pública. Bueno, sabemos que el gobernador ha hecho esfuerzos en búsqueda de recursos, ha buscado también inversión en el tema de empresas nacionales e internacionales. Esperamos que el 2024 sea un año donde haya mucha inversión en el tema privado, aunado a un tema de obra pública que vemos un poco complicado porque es un año electoral. Sin embargo, la apuesta para los constructores tiene que ser una obra privada. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Durango informó que solamente un 35% de los agremiados están realizando obra pública en la entidad. Atravesamos un cierre de 2023 complicado. La verdad es que no todos los compañeros aliados se encuentran activos. Entendemos los temas de presupuesto que han sido limitados. Sin embargo, también los temas administrativos de algunas dependencias han retrasado los procesos de contratación. Estamos platicando sobre los temas. Nos están comentando algunos de los programas que sí se requiere que el recurso se ejerza este año. Se siguen trabajando. Sin embargo, va a haber algunos otros programas que no necesariamente se tienen que ejecutar este año y se seguirá la contratación en los meses de diciembre, enero y febrero. Raúl Montelongo Nevar es presidente del sector. Afirma que la apuesta para el próximo año será la de buscar más inversiones en la iniciativa privada. Alrededor del 30-35% de afilados son los que se encuentran trabajando en el tema de obra pública. El resto estamos buscando oportunidades en el tema privado. La realidad es que bajó la cifra, ¿no? ¿Sigue bajando? Pues la verdad es que andamos alrededor del 20%. Respecto a hace varios años, la verdad es que sí hemos mejorado un poquito, no a los niveles que deseamos ni que necesitamos. Sin embargo, seguimos tocando puertas y seguimos participando en licitaciones. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Está aquí en el estudio Emiliano González, quien es el director de servicios públicos municipales del gobierno que encabeza Toño Ochoa. Emiliano, ¿cómo estás? Bien, Eber, muchas gracias. Oye, muy bien, el tema del alumbrado público navideño. La Navidad ya llegó. La magia. La magia. Es interesante verla. 20 de November iluminada, Paseo Constitución, parte de las Alamedas, calle Hidalgo. Calle Hidalgo. Plaza de Armas. Plaza de Armas, sí. Sí, y Cantarranas también. Oye, muy interesante, muy interesante la propuesta. Ahora sí es diferente. Hay quien opina que sí es totalmente diferente a la del año pasado. Y yo creo que es parte también de lo que se tiene que ir dando como un plus, ¿no, Emiliano? Sí, definitivamente fue un trabajo entre gobierno del estado y gobierno municipal. Cabe hacer mención que esta unidad se ve reflejada en el exterior completamente. Realmente con esa iluminación, con esta magia que trajeron servicios públicos junto con Secope para poder llevar a cabo la realización de este alumbrado público. Realmente fueron más de 400 figuras. De estas 400 figuras, el 50% son rehabilitadas y el 50% son nuevas, que son hechas ahí en el departamento de herrería de servicios públicos municipales. ¿Eso las hacen ahí en servicios públicos? Y lo más padre, y lo que siempre voy a resaltar, es el departamento de figuras que es 100% de mujeres duranguenses. Y son las que visten las nochebuenas con las luces, los cometas, los regalos que vemos ahí colgados. Entonces realmente es hecho por manos de mujeres en el departamento de servicios públicos. Ok, ¿es algo artesanal? Sí, realmente es algo artesanal. ¿Artístico? Artístico, completamente. Han estado en capacitaciones este año las mismas mujeres para poderse capacitar en todo esto. Y pues se ve reflejado. Se ve reflejado ahorita el trabajo de esa unidad. ¿Y cuánto le inviertes a eso, económicamente hablando? Porque algún día platicábamos, Emiliano, tú y yo, que no es mucho la inversión. Porque es algo de lo que ya tienen ustedes de septiembre, mes de la patria, fechas así alusivas, fechas institucionales, ¿no? Y que de alguna manera vas recopilando. Sí, no, y aparte también cabe hacer mención que hay un presupuesto, una licitación anual. Y en esa licitación anual de alumbrado público ya va considerado lo que vamos a ir comprando para las figuras de septiembre, para las figuras de diciembre. Aproximadamente son como 21 millones anualmente lo que es la licitación. Está muy padre porque, como bien mencionas, Eber, muchas de las figuras las volvemos a rehabilitar. O sea, son reciclables. Reciclables, pues. Sí, quitamos ahorita las Nochebuenas y esa cintilla LED nos puede ayudar para, a lo mejor, febrero, para el Día del Amor y la Amistad. Sí. Así es. Pero, o te sirve para el día, el 15 de septiembre, el Ambrado Patrio. Sí. Todo esto que es interesante. A ver, no sé si encontraste las imágenes ahí, pero sí me gustaría verlas, Mango, para irnos dando una idea. Ya está desde el fin de semana. Sí, el domingo. Ya la disfrutas las noches, todas las noches ahí en... La plaza de armas iluminada completamente. Y de luz, ¿cuánto no son? No, pues sí. Ahora lo veremos en enero, febrero, generalmente cuando llega el recibo de CFE. Oye, ¿la inversión es de cuánto, pues? Pues, hace cuenta ya el monto anual es de 21 millones. 21 millones. 21 millones. O sea, ¿es el monto anual para eso nada más? No, para totalmente todo lo de alumbrado. Todo lo que es la licitación, desde cables, luces, todo lo que tiene presupuestado el departamento de alumbrado público. De ahí se deriva completamente para poder sacar lo que es la luz de septiembre y de diciembre. Bueno, y también cabe destacar que apoyamos a muchas direcciones, como fuera el Muki, donde también participamos, donde también rehabilitamos algunas figuras, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que ha sido un trabajo en conjunto muy, muy padre, la verdad. Oye, ¿y podemos hablar, pues, que el alumbrado navideño sí sufre también vandalismo, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? Sí sufre, pero han estado al pendiente mucho los policías, hasta eso, la policía municipal y estatal. Y nosotros mismos debemos de cuidar eso, porque le das un aspecto diferente a la ciudad. No, los túneles que hay en Constitución. Ah, estos túneles son interesantes, sí. A la entrada, por 20, hacia Negrete o hacia Gabino. Bueno, yo vi el que está en Constitución y 20, que es prácticamente la entrada al corredor, y llegas hasta Negrete y luego, ¿hay otro en Gabino? Sí, hay unas esferas también que puso también el gobierno del estado, muy padres también para la fotografía, y realmente casi todo lo que es Constitución, cada esquina, tiene un túnel para que se tome la fotografía. Muy bien, pues ahí está el alumbrado navideño. Ojalá y pueda haber mayor participación de cuidado para el mismo y que podamos tener... ¿No tuvimos imágenes del alumbrado navideño? ¿No? Ah, es que no las mandaron. Ah, pero lo que sí también... ¿No las tienes en la nota de enter? A ver, ahorita las vamos a mandar. No, ya no te policías las mandaron. Sí, es que ayer, anterior fue la inauguración, ahí te vimos dando el... El botonazo con el gobernador y con el presidente. Estuvo el gobernador, Esteban Villegas, su esposa. El alcalde, sí, la señora Marisol. Ahí está, sí es realmente muy bonito, sí es muy bonito. Y súper, estuvo bien, pero bien lleno de... A ver, explícame, esto es lo que hacen las mujeres, ¿no? Sí, Los Ángeles Trompeteros, ahí están las esferas también, ahí están los túneles. ¿Este es el túnel que me dices? Sí, no está muy padre, ahí están las cascadas que se pusieron en Corredor Constitución. Ajá. Tenemos también lo que fueron los regalos, fueron grecas navideñas, fechas alusivas también a lo que es el mes de diciembre. Sí, pero el fin de año. Sí, realmente, por ejemplo, Plaza Fundadores también está. Me comentaban que por qué no la plaza... ¿La plazuela va a Cortés? Cuarto Centenario. Ah, la plazuela. También le vamos a dar a la plazuela, ¿eh? Ah, ok. También, estamos ahorita todavía poniendo todavía algunos arreglos navideños. Ajá. Este, la cuarto centenario, porque ese fue lo que... Ahí están los cometas, precisamente. Se va la pista de hielo, ahora la FENADU, ¿verdad? Ahí está nuestro presidente municipal, Toño Ochoa. Ajá, pero ¿vas a meterle a la cuarto centenario o no? No, no, a cuarto centenario no, se le metió a Plaza Fundadores, calle Hidalgo, como bien lo acabamos de decir ahorita, que quedó muy padre. Sí, quedó muy padre, la verdad. Entonces, creo que esto llama mucho al turismo, llama mucho a nuestras familias a ir, recorrer el centro desde las 6.30 de la tarde y poder tomarnos fotografías. Muy bien, pues ahí está, ahí está el anombrado que se va después del 7 de... De enero. Sí, y luego también tenemos ahora el 10, invitarlos al nacimiento, al monumental nacimiento. Eso me preguntaban ayer, ¿lo vas a poner en el parque? Sí, monumental nacimiento, si me permiten voy a sacar el acordeón, perdónenme. Sí. Para decirles... Acordeón electrónico. Sí, ya, ya todos traemos el acordeón electrónico. Hoy sí comentarles... El 10, va a ser el 10. El día 10 a las 7... Domingo 10. Domingo 10 de diciembre, 7.30 de la tarde. 7.30 de la tarde. Así es. El monumental nacimiento en el parque. Así es. Igual. Así es. Y luego, pero tenemos una remodelación totalmente de las edificaciones y sus mismos recorridos. Cubre una superficie de 4 mil metros cuadrados. Cuenta con 350 figuras de ambientación y 150 muebles de madera rústicos. Estará iluminado con 500 mil puntos LED. Es la iluminación LED hoy en día. Se trabaja con 74 trabajadores en doble jornada laboral. Está un recorrido asignado para sillas de ruedas, para los papás o las mamás que traen a sus bebés en Carreola. Es un nacimiento inclusivo totalmente. Totalmente lo que pide el presidente. El día 10 ya lo vas a inaugurar. Lo van a inaugurar el presidente municipal y me imagino que... El gobernador. El gobernador Esteban Villegas Villarreal. Muy bien. Así es. Entonces tenemos mucho. Suerte, Emiliano. Gracias, Eber. Como siempre. Gracias. Vámonos a la pausa. Regresamos con más. Ya es martes 5 de diciembre de este año 2023. Hoy en el noticiero que genera opinión pública. Héctor Vela Valenzuela, secretario general de gobierno en Durango, negó que habrá un nuevo incremento en las tarifas del transporte público en el 2024. Lamento mucho que haya ciudadanos que en chat, en WhatsApp, tengan esa mala conducta de ciudadanos, de estar reportando y evitando los retenes. Esto es lamentable. El alcalde Toño Ochoa reconoció que Durango se encuentra entre las ciudades con el mayor índice de muertes viales en el país. Lamentó que los ciudadanos compartan en chas la ubicación de los retenes antialcohol para evitar ser sancionados. Creo que es una situación imposible de que pueda suceder el tema de la recuperación de activos. Óscar Quiñones Gallegos, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, reconoció los escasos resultados en la investigación del desfalco financiero cometido por Pepe Rosas, Aispuro Torres y su banda. Considera que es casi imposible que se recupere el recurso que fue desviado por el exgobernador. Bueno, no solamente se observan deficiencias, sino se observa un nulo trabajo. El regidor de Morena, Jorge Silverio Álvarez, calificó de nulo el trabajo del director del Instituto Municipal de la Vivienda, Jesús González Smith. Lamentó que el fraccionamiento para empleados municipales esté siendo ofertado a particulares. Que sí se tipique como delito el acoso y el hostigamiento callejero. Avance en la Comisión de Justicia del Congreso de Durango la iniciativa para tipificar como delito el acoso y hostigamiento callejero, aseguró la diputada Marisol Carrillo. Y esos son los que están denunciados, 376 en abuso en... Guadalupe Soto, secretaria ejecutiva del CIPINA, informó que durante la temporada vacacional se incrementan los casos de omisión de cuidados y abuso sexual contra menores de edad en el estado de Durango. Arranca Marisol Rosso Rivera y Esteban Villegas Villarreal el operativo Navidad con Valor y Corazón en la Comarca Lagunera. Se van a entregar más de 45 mil regalos a las niñas y a los niños de la región. La Comisión de Justicia del Congreso El alcalde Toño Ochoa reconoció que Durango se encuentra entre las ciudades con el mayor índice de muertes viales en el país. Lamentó que los ciudadanos compartan en Chas la ubicación de los retenes antialcohol para evitar ser sancionados. Creo que es una situación imposible de que pueda suceder. Hay una recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos al Instituto Tecnológico de Durango por el caso de Alondra. ¿Se acuerda usted de este caso de Alondra? Hostigada, en fin. Hoy la Comisión de Derechos Humanos indicó que es importante que existan protocolos de actuación en cuanto a la violencia de género. Bueno, sí, efectivamente a través de los medios de comunicación se dio a conocer el día de ayer parte de esta recomendación que hace la Comisión Nacional. destacar aquí que al ser el Instituto Tecnológico de Durango una institución de carácter federal, por eso la competencia es de la Comisión Nacional. Y en esta recomendación lo que señalan y lo que yo podría destacar es la importancia de que haya protocolos de actuación para prevenir y eliminar la violencia de género y en cualquiera de sus manifestaciones en las instituciones educativas. Creo que esto representa un gran reto para todas las instituciones educativas y bueno, pues desde la parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango ponernos a la disposición de las instituciones educativas para trabajar en conjunto con ellas estos protocolos de actuación y posteriormente tiene que realizarse una capacitación a todas las autoridades escolares respecto de estos protocolos de actuación. Otra de las cuestiones que señala, bueno, pues es la capacitación y también que habrá de fincarse las responsabilidades de carácter administrativo y en su caso penal que deriven de autoridades por no haber actuado de manera oportuna respecto de esta situación que se presentó en el Instituto Tecnológico. Ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Instituto Tecnológico Nacional a que se atienda el caso de Alondra, estudiante de ingeniería bioquímica en Durango, quien denunció a Diego N., compañero de la institución, por violencia física y psicológica. Y es que de acuerdo con la Comisión Nacional, en este caso hubo violación al derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a la educación en agravio de Alondra, violencia física y psicológica, violencia institucional, violencia mediática, consecuencias de violencia y su repercusión en el derecho a la educación. En tanto, el ITD deberá cumplir con la reparación integral del daño y formas de dar cumplimiento a la recomendación, como medidas de rehabilitación, medidas de compensación, medidas de satisfacción y medidas de no repetición, entre otros puntos. Al respecto, Carla Obregón Abelar, ombudsperson, considera que tanto el ITD como la UGED tienen protocolos de actuación. Por ello, insiste que todas las instituciones educativas deberían tener un protocolo de atención y prevención a la violencia. Considero que yo creo que solamente la Universidad Juárez del Estado de Durango tiene un protocolo de actuación, que como ustedes también lo vieron ahora recientemente con la situación de Gómez Palacio, se hizo un llamado para que, si bien está el protocolo, pues se capacite a las autoridades y también se dé a conocer a todos los estudiantes. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Bueno, vámonos a estas denuncias en WhatsApp, 618-233-7121, me dicen Eber. El jueves pasado, 6 gorilones encabezados por un señor Iván Reyes, un licenciado Luis Pérez, más 4 sodolíderes del sindicato de los tres poderes, se hicieron llorar a los trabajadores. Por eso, por trabajadores y solaparlas flojeras, estamos agraviados, amenazaron con darlos de baja. Carmelita, le dicen a Carmelita Villalos, no se vale, porque esto está sucediendo al sindicato de los tres poderes, nos amenazan los mismos líderes sindicales. Bueno, buenas tardes, ¿qué pasa con el alumbrado? Pero en el segundo estacionamiento de la feria, sobre todo en el bulevar Río Grande, hay varias lámparas que desde este tiempo no encienden, de hecho hace poco hubo un choque contra un poste y solo se lo llevaron nada más del coche, pero así sigue la oscuridad en aquel punto de nuestra ciudad capital. Dice, mil gracias a nuestro glorioso ayuntamiento. Luego de cuatro años, esta semana se obtuvieron una luminaria en Apartado y Fresno, en pleno centro histórico. Agradecemos a los dioses del Olimpo que lo hayan hecho. Buenas tardes, nuestras autoridades de todos los niveles no hacen caso a vivir las leyes, tirando cohetes en sus fiestas y autorizando correas de toros cuando estas están prohibidas. No, 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 están prohibidas en la Ciudad de México y en una parte del país, en Durango no. Bueno, ¿qué esperamos de la población en general usarán sus armas de fuego sin meditar que pueden hacer daño? Me dicen aquí en el WhatsApp. Dice, hay mucha gente que detona sus armas de fuego. Dice, la zona centro también, no nada más en la periferia. Ayer una femenina novia fue a cobrar la suspensión de adulto mayor al Banco de Bienestar en 20 de noviembre Bruno Martínez. Ella perdió su tarjeta, pero a la oficina de bienestar le dieron un comprobante para que cobrara. Y se supone que les están entregando 4,800 pesos, pero nada más le entregaron 4,500. ¿Será porque no llevaba la tarjeta? No creo. Bueno, quise hablar a bienestar, pero nunca contestan. Y ella no puede ir porque no tiene quien la lleve. Híjole, bueno. En fin. Más comentarios de la gente que nos está siguiendo aquí en el WhatsApp. Vamos a una pausa. Regresamos con Martín Viva. Pero yo estoy cierto que para el próximo año no hay aumentos. Ya es martes 5 de diciembre de este año 2023. Hoy en el noticiero que genera opinión pública. Héctor Vela Valenzuela, secretario general de gobierno en Durango, negó que habrá un nuevo incremento en las tarifas del transporte público en el 2024. Lamento mucho que haya ciudadanos que en chat, en WhatsApp, tengan esa mala conducta de ciudadanos, de estar reportando y evitando los retenes. Esto es lamentable. El alcalde Toño Ochoa reconoció que Durango se encuentra entre las ciudades con el mayor índice de muertes viales en el país. Lamentó que los ciudadanos compartan en chat la ubicación de los retenes antialcohol para evitar ser sancionados. Creo que es una situación imposible de que pueda suceder el tema de la recuperación de activos. Oscar Quiñones Gallegos, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, reconoció los escasos resultados en la investigación del desfalco financiero cometido por Pepe Rosas, Aispuro Torres y su banda. Considera que es casi imposible que se recupere el recurso que fue desviado por el exgobernador. Bueno, no solamente se observan deficiencias, sino se observa un nulo trabajo. El regidor de Morena, Jorge Silverio Álvarez, calificó de nulo el trabajo del director del Instituto Municipal de la Vivienda, Jesús González Smith. Lamentó que el fraccionamiento para empleados municipales esté siendo ofertado a particulares. Que sí se tipifique como delito el acoso y el hostigamiento callejero. Avance en la Comisión de Justicia del Congreso de Durango la iniciativa para tipificar como delito el acoso y hostigamiento callejero, aseguró la diputada Marisol Carrillo. Y esos son los que están denunciados, 376 en abuso en... Guadalupe Soto, secretaria ejecutiva del SIPINA, informó que durante la temporada vacacional se incrementan los casos de omisión de cuidados y abuso sexual contra menores de edad en el estado de Durango. Arranca Marisol Rosso Rivera. El programa que está usted disfrutando es Clasificación A, apto para todo público. Distancia y vía telefónica. Hoy contactamos a Martín Vivanco. Le agradezco mucho a Martín que podamos entablar esta conversación. Él está en la Ciudad de México hoy martes. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Eber, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Pues aquí viendo todo lo que sucedió el fin de semana. Y yo, pues ya ves cómo soy. Ya ves cómo soy. Ya ves cómo soy. Y yo te pregunto, Martín, ¿cómo se puede justificar lo que vimos en Nuevo León? ¿Cómo podemos justificar la forma en la cual Samuel García pues tiene que bajarse de la contienda? Le duró 10 días la pre-campaña. En 10 días dijo que había desbancado a 8. Y tal vez cuando todas las encuestas pues no le dan ese porcentaje de votación. Y pareciera que hoy vemos lo que te dije hace algunos días, hace 8 días. Perdón, Martín, pero finalmente Samuel García demostró que la payasada no era lo que finalmente lo iba a llevar a ser un candidato serio para una contienda seria como la del 2024. ¿Cómo justificamos todo lo que pasó en Nuevo León con Samuel, mi querido Martín? A ver, yo entiendo tu posición, me lo has dicho, pero esa es una forma de las cosas. La otra es también creo que hay que discutirla. Y es innegable. El PRI y el PAN, el PRI, han hicieron todo lo posible legal y legalmente para bajar a alguien de la contienda. Y lo que hace Samuel al final es que prevalecen los intereses de Nuevo León porque le querían poner a un gobernador que no solamente estaba en contra, sino que le había cantado que iba a hacer todo lo posible para destruir el legado que había comenzado a construir. A ver, yo no niego que estuvo desasiado, yo no niego que hubo problema, pero el punto es este. O sea, no entiendo cómo se puede celebrar que una tercera fuerza política que estaba empezando a construir algo nuevo, que sí rompió y que sí cambió el tono de la elección. ¿Por qué se celebra tanto que ahorita no tengamos candidato? O sea, eso se amase totalmente antidemocrático y aparte no dejándolo competir. Ah, que había cuestiones constitucionales, ah, que la Corte se metió exactamente, pero en el fondo eso es lo que pasó. Y también hay algo claro, o sea, si el PRI y el PRI están celebrando más esto, como si ya hubieran ganado la elección y no se dan cuenta que su candidata va en el Titanic, literalmente. Eso demuestra que nos veían con muchísimo miedo que realmente se hizo llegar al sistema. Y bueno, ahorita efectivamente estamos, hay un tema enorme en Movimiento Ciudadano y vamos a avanzar y vamos a seguir y vamos a tener candidatos. Pero tampoco se puede negar lo que pasó, eh, quitar a alguien de la contienda, eh, diciéndole que le van a hacer la vida de cuadritos, no cumpliendo los acuerdos y también pidiéndole cosas como ya lo hizo público él, que era, o sea, eran penosas. Esto de todo el dinero que querían, este, no pagar impuestos, poner un fiscal a modo, pues también eso te muestra de qué están hechos los grupos y el PAN. O sea, yo no, no, insisto, no, no quiero hacer una apología total, pero también hay que entender otra parte. Oye, Martín, pero nadie lo quitó. Él solo dijo que ya no quería contender porque quería salvar a Nuevo León del PRI y del PAN, que no le iba a dejar a los corrientes de la política el Estado de Nuevo León. Nadie lo bajó, él mismo renunció a la licencia y se regresó a Nuevo León. Totalmente, pero eso no se da en un vacío, o sea, entiendo lo que dices, eso no se da en un vacío, se da porque simplemente, a ver, ¿qué es lo que quería hacer malcontender? Y que quien quedara de frente al gobierno de Nuevo León por seis meses pudiera continuar con lo que se empezó a construir. No es descabellado de ver, eso se hace en todo, en todas las veces que se pide licencia a un gobernante país a competir. Deja a alguien de su equipo, lo dijo, o sea, es muy normal que las condiciones políticas de Nuevo León y el miedo que creó en el PRI y el PAN llevaron esto a un conflicto político sin precedentes, un conflicto constitucional, por supuesto. Pero no hay que dejar, a ver, el PRI y el PAN están temblando, la propia Xochitl, o sea, se vio una serrecencia, se vio una ebullición, eso es innegable. ¿Y qué es lo que está pidiendo Samuel? Oigan, nada más, déjenme poner a alguien o dejar a alguien por seis meses que le dé continuidad a la plataforma de gobierno que escogieron más de 800 mil noleoneses en la elección del 2021. Nada más, ¿eh? O sea, nada más, no perdamos de vista ese fondo. Entiendo lo que dices, pero, o sea, ¿a qué grado se llevó esto al borde de una crisis constitucional para no dejar a alguien contender? Pero yo insisto, Martín, perdón, yo insisto, Martín, nadie lo bajó, él tomó la decisión de irse a Nuevo León, a gobernar Nuevo León, por lo que tú estás exponiendo, y que puede ser muy válido, puede ser muy válido lo que después el mismo Samuel manifestó, lo que le habían pedido, la carta que dio a conocer, pero finalmente quien ya no quiso competir fue una decisión de él, y a mí me llama mucho la atención el discurso de Dante Delgado, el discurso de todo el ente, de toda la parte de la banda, por llamarlo de alguna forma, digo, en forma positiva, la banda de MC diciendo que fue el PRI y el PAN quien lo bajó, cuando la decisión la tomó él, pero bueno, entiendo lo que me quieres decir, que lo obligaron a tomarla. Yo me pregunto, a ver, tanto amor a Nuevo León, ¿y por qué no dejó que llegara el que nombró el Congreso? ¿A qué le temía a Samuel? ¿Qué le iban a esculcar a Samuel que le iban a encontrar en los cajones, que a lo mejor no era nada legal? Caemos en la especulación, porque tú caes en la especulación y dices que el PRI y el PAN lo bajaron. A ver, no lo bajaron, él decidió bajarse. Pero no hay que ser ingenuos, y menos en políticas. Nada más bien aquí le querían poner primero a una persona que estén habilitada, que es presidente del Poder, pues está loca. No hay que ser ingenuos. Y luego le pusieron al vicefiscal. O sea, un vicefiscal, deja todo lo que... O sea, todo el mundo... No, es que tenía mucho miedo. Lo que te pueden inventar, el poder no es inocente, es lo que te pueden inventar. Y es un gobierno estatal de una de las entidades más productivas de este país, no es cualquier cosa. Ah, no, se dieron las condiciones políticas para candidatura. Efectivamente, él toma la decisión. Toma la decisión en un contexto. En un contexto en donde le dicen, pues si te vas, aquí ya no... Un gobierno, un movimiento ciudadano, te va a hacer lo que nosotros queramos. Y una minoría que aparte no es... O sea, a mí sí me llama mucho la atención personajes nacionales que siempre han estado en contra del PRI. Ahorita aliándose de facto con lo peor del PRI. O sea, lo peor del PRI. Oye, Martín, tú eres un hombre de leyes, tú eres abogado y egresaste de una institución de mucho prestigio como es la Libre de Derecho. Digo, la Suprema Corte determinó que tenía la facultad del Congreso de poner a quien... a quien consideraba, a quien considerara el Congreso... Ah, eso no es tan duda, ¿eh? Eso no es tan duda y pues tan es así que pues progresó. Ahora, que si estaba buscando una interpretación con base en lo que dijo el Tribunal Electoral, es algo de sentido común y es algo que se hace comúnmente, eso también. Si tú ves el artículo 84 constitucional, a nivel federal te da parámetros para la licencia o ausencia del presidente de la República. Hay un vacío legal en Nuevo León, se intentó con norma mediante interpretación judicial, que eso se hace en todos los países, y no se llegó a éxito perfecto, punto. Ahora, el conflicto político es otro. El conflicto político es que una minoría del PRI y del PAN no querían que Samuel contestara porque le tienen pavor, punto. Eso es introvertible, podemos discutir lo constitucional, podemos discutir lo otro, pero eso es lo que hace que es institutible. Una minoría del PRI y el PAN que es mayoría en Nuevo León, en el Congreso. Ah, no, yo estoy hablando de unos líderes en Nuevo León que son corruptos, que está documentado, que han hecho tristes en Nuevo León, que perdieron efectosamente, que son interesantales. Ellos querían, exactamente, por la correlación de fuerzas en Nuevo León, pues mandar algo que ellos no ganaron, ganar por una, este, por ir al Congreso algo que ellos no ganaron en una elección. O sea, podemos discutir lo constitucional, podemos discutir lo que se hizo en la Suprema Corte, y en eso, en el momento que llegó la resolución de la Suprema Corte, en ese momento Samuel dijo, hasta aquí la suma funciones. O sea, se respetó al final la máxima instancia, y eso hay que reconocerlo. Pero el que no reconozca que están temblando, y el que no reconozca que el PRI y el PAN no querían que contendiera a todo lo que daba, eso se amase también ir más allá. Es que eso queda claro, porque la misma Xochitl Galvez lo llegó a manifestar, y lo llegó, y yo voy a hacer la invitación a Movimiento Ciudadano para que se sumara todavía, luego de la crisis política que vivió Nuevo León. Exacto, pero imagínate, o sea, nos están todo el tiempo, perdón con la palabra, madre, 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 y al día siguiente, ah, pero juntos están con nosotros. A ver, Martín. O sea, oye, pues qué onda. De ese golpe que le dieron a MC, y que le dieron a Samuel, ayer veía con atención, hay una foto que hoy publica el Universal, que ahí te la voy a poner, pero, digo, donde sale Dante Delgado, seguí con atención el discurso, y ese discurso en donde Dante, pues muestra los tenis fosfo, fosfo, y dice, vamos a ganar el 24, híjole, de ahí a que ya piense que el golpe certero que le dieron a Movimiento Ciudadano le va a permitir ganar el 24, con qué candidato o con quién va a poder ganar Movimiento Ciudadano, cuando ahorita, ahorita, no hay candidato, no hay precandidato, y luego bajaron Álvarez Máines, que podría haber sido el sustituto, y luego Patricio... a ver, a ver, yo no voy, yo no quiero ser candidata, ya les dije que no quiero ser candidata, el único que les queda es, pues este hombre que vemos aquí al lado, en la pantalla, y que muestra sus tenis fosfo, y dice, vamos a ganar en el 24, vamos a desaparecer al PRI, y al PAN, y igual Samuel, que los va a borrar en el 24 del Estado de Nuevo León, eso tampoco se oye un discurso coherente con los pies o los tenis sobre la tierra, digo, no puedes decir eso, Martín. No, es que yo creo que también hay que partir de los hechos, en los hechos la estrategia funcionó, la estrategia funcionó, hay millones ahorita de jóvenes que no sabían que existía una institución ciudadana, es más, no les interesaba la política, porque están interesados por lo que se hizo el día a día, eso es innegable, y ahí están los números, y ahí están las encuentras, la guerra de reformas nos ponen 14 puntos, pero cuando nos decían que no íbamos a pintar en la elección, ahora, efectivamente hay una coyuntura que por muchos factores hoy no tenemos candidatos, pero eso no significa que no vayamos a tener, y tenemos hasta el 20 de enero para ungir a nuestro candidato, y ayer lo que se dijo, vamos a reflexionar, o sea, no nos vamos a llevar todo la vida reflexionando, porque tenemos que tomar una decisión muy responsable, y tenemos que ver qué es lo que está pasando hacia afuera, y cómo podemos seguir con esto, oye, es que ven los partidos políticos que se piensa que son entes que están al contexto, y yo creo que solamente una o dos personas, no hay liderazgos que han dado muchos años de su vida por este proyecto, y esto no se nos va a caer en un fin de semana. Dime algo, ¿con Dante, la nueva política de Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, ¿Dante Delgado podrá ser el candidato? Podría ser él, podría ser, no es cierto que bajaron a Jorge, ¿esa es la nueva política? A ver, es que la nueva política es renovarse, bueno, podemos discutir lo que es la nueva política, pero no han, no han, no han descartado a Maynes, ahí está también, tenemos cuadros, Patti Mercado efectivamente ha dicho que no quiere, pero está Juan Cepeda, está el propio Dante, está Maynes, podemos pensar en alguien de la sociedad civil, o sea, hay muchas cosas que vamos a hacer, lo que te puedo garantizar es que vamos a tener candidato o candidata, y de que la estrategia es la correcta, ahorita hay una coyuntura que no es favorable, pero la vamos a superar. ¿Indira Kempis no? No, no sé, o sea... No, dijiste que no primero, no, un error rotundo para Indira Kempis, senadora. Ella se le negó ahorita a la pregenitura, creo que hay un, por algunas cosas que está haciendo, creo que está en su recurso, tiene, o presentó algunos recursos al tribunal electoral, tiene todo el derecho de competir, sin embargo, los hermanos del partido ya se manifestaron respecto a esa candidatura. Oye, perdón, a ver, esa defensa que hizo el presidente de Fosfo Fosfo, de Samuel, ayer una hora, una hora defendiendo a Samuel García, pero además días anteriores lo había defendido como se defiende al niño, al niño mal creado, a ese niño grosero que no le saluda a nadie, que hace berrinche en la casa y en la casa propia y en los, en la casa ajena y que grita y que, que se tira al suelo y patalea y el papá lo defiende y le dice, es que está chiquito mi hijo, yo no quiero defenderlo. Yo, 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 tú y yo lo hemos discutido ya por años. Esa defensa de Andrés es una muestra palpable de que Andrés quería que Fosfo Fosfo fuera candidato porque él iba a servir de esquirol. Punto, mi querido Martín. Mira, creo que tú y yo lo hemos discutido durante años. El presidente es un político electoral muy habilidoso y esto sabe, él sabe perfectamente que esto sí cala socialmente. Cala socialmente, él estuvo en un proceso de desacuerdo, él sabe que el no dejar comprender a alguien en la sociedad sí cala. Obviamente tú y yo, o sea, estamos en el círculo rojo y podemos discutir muchísimas cosas en la sociedad, lo que se siembra es que a alguien no lo dejaron competir. Y él sabe que eso, él lo puede explotar discursivamente muy fácil. De ahí a dar el salto lógico, es que quería que Samuel fuera, todo. Bueno, si él quería que fuera entonces, él también perdió. Y yo creo que un presidente tan poderoso no se deja perder así como haciendo fin de semana. Entonces, hay muchas contradicciones, yo me quedo con los hechos, Samuel ya no es candidato, tenemos que ver hacia adelante, vamos a tener candidatos fuertes a la presidencia, la estrategia es la correcta y es un movimiento que tiene muchísimos liderazgos, que surge desde el local hace muchos años y que con eso vamos a dar una sorpresa, lo tenemos que hacer, es hora de que lo hagamos. A ver, yo te lo aseguro hoy aquí 5 de diciembre en este espacio que es tuyo, Martín, y que has estado aquí durante mucho tiempo y espero que sigas estando, yo te lo aseguro hoy 5 de diciembre que este golpe, este golpe de Mente Ciudadano es certero y que la bravuconada de Dante enseñando o marchando con los tenis fosfo-fosfo no le van a alcanzar, no le van a alcanzar para como él dice competir en el 2024. Creo que Mente Ciudadano atraviesa por una crisis muy, muy severa que tendrá que levantarse, que no lo dudo que se levante, Martín, que hay gente para levantar a Movimiento Ciudadano como tú, específicamente en Durango como tú y que puede dar la pelea por los principios naranja, pero de ahí a que quiera soñar como soñó Samuelito con ser presidente de este país, híjole, con todo respeto Martín, pero como tú dijiste, de este madrazo no se van a levantar. No, yo te puedo jurar que sí, te doblo la apuesta, te doblo la apuesta y otra vez te doblo la apuesta, te doblo la apuesta y además te puedo decir, así como nos daban por muertos hace un año, ahorita nos están volviendo a por muertos, vas a ver, vamos a volver a la sorpresa, nosotros hemos siempre hecho política en la libertad y esto no nos va a detener, también, yo creo que se están haciendo con el movimiento equivocado. no es lo mismo Martín Vivanco, su pensamiento que Dante Delgado, su pensamiento arcaico. Vas a ver que sí, vas a ver. Te mando un abrazo Martín, gracias. Te mando un abrazo querido, gracias Martín Vivanco, el dirigente de Movimiento Ciudadano. Por favor, cuánta ridiculez de MC, están completamente locos, no aceptan sus tonterías, además tienen el mismo discurso de López Obrador, en Nuevo León ya no es muy querido el cuate. Martín, tanto que el criticaba Obrador ya aprueba que Samuel le sirviera de títere para bajar votos a Xochitl, qué incongruente, no le salió la jugada, me dicen aquí en el Whatsapp. Martín Vivanco ya contesta igual que Samuel López Obrador, que recuerden que hay una constitución, ¿por qué no fue al canal, te tuvo miedo? No, no, es que está en México, está en México, está en la Ciudad de México, está en la Ciudad de México. Dicen que el primer error de Canal 2 es tener a Martín Vivanco como analista cuando es un fanático de su partido con falsas defensas. Bueno, de vergüenza Martín Vivanco, caray, con sus comentarios. Entonces, el poder puede inventar cualquier cosa contra la gente y el actual poder lo hace, pero lo hace bien. Es neta lo que dice Vivanco cuando la realidad está a la vista de rojos, verdes, azules, amarillos y mismos anaranjados con criterio. Caray, con Vivanco, creo que fue él, Vivanco, el que está perdiendo. Dice, aunque sea su amigo Lick, bueno, Buenas tardes, Martín es ingenuo o no se da cuenta que hasta los periodistas de Monterrey están manifestando las fechorías de Samuel, gracias por leerme, gracias por estar aquí conmigo. Don Eber, ya sus comentaristas como hogar se dan flojera eterna. Ya no hay medicina en los centros de salud, Deber, esta es otra cosa, atiéndanos, ya no hay medicina en los centros de salud. Buenas tardes, a ver si ahora si me hacen caso o hasta que ni lo mande Dios pase algo en la escuela secundaria de revolución educativa turno matutino, el maestro de biografía asiste a dar clases con aliento alcohólico, es la escuela revolución educativa el maestro de biología va a dar clases con aliento alcohólico. Eber, a un lado de mi casa están haciendo un salón de fiestas donde se puede uno quejar, es en Azucena 131 del fraccionamiento Jardines de Durango, pues ahí en el juzgado administrativo ahí se puede usted quejar. Vamos a la pausa, regresamos, vamos al obituario Funerales Hernández, la pausa y luego ya estamos de vuelta. Falleció el joven José Daniel Rosales Ceniceros, se ve en Funerales Hernández Analco Sala Memorial, falleció el señor Rafael Campos Pérez, se ve en Funerales Hernández Analco Sala Resurrección, falleció la señora María Guadalupe Aguilar Santos, se ve en Funerales Hernández Centro Sala Reina de los Ángeles, falleció el señor Rafael Carrillo Barrón, se ve en Funerales Hernández Analco Sala Santa Rosa, falleció la señora María del Carmen Oronía Sandoval, se ve en Funerales Hernández, falleció el señor Jesús Raúl Montes Rubio, se ve en Funerales Hernández, Sala La Serenidad, falleció la señora Esther Torres Alvarado, se ve en Funerales Hernández, Sala Clásica A, falleció la señora Manuela Trillas Verdugo, se ve en Funerales Hernández, Sala C, falleció el señor Jorge Morales Espinosa, se ve en Funerales Hernández, Sala B, falleció la señora Marta García Cisneros, se ve en Funerales Hernández, Sala Lourdes, celebremos la vida. ¡FUNERALES HERNÁNDEZ! Pero yo estoy cierto que para el próximo año no hay aumento. Ya es martes 5 de diciembre de este año 2023, hoy en el noticiero que genera opinión pública, Héctor Vela Valenzuela, secretario general de gobierno en Durango, negó que habrá un nuevo incremento de las tarifas del transporte público en el 2024. Lamento mucho que haya ciudadanos que en chat, en WhatsApp, tengan esa mala conducta de ciudadanos de estar reportando y evitando los retenes. Esto es lamentable. El alcalde Toño Ochoa reconoció que Durango se encuentra entre las ciudades con el mayor índice de muertes veales en el país. Lamentó que los ciudadanos compartan en chat la ubicación de los retenes antialcohol para evitar ser sancionados. Creo que es una situación imposible de que pueda suceder el tema de la recuperación de activos. Oscar Quiñones Gallegos, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, reconoció los escasos resultados en la investigación del desfalco financiero cometido por Pepe Rosas a Espuro Torres y su banda. Considera que es casi imposible que se recupere el recurso que fue desviado por el exgobernador. Bueno, no solamente se observan deficiencias, sino se observa un nulo trabajo. El regidor de Morena, Jorge Silverio Álvarez, calificó de nulo el trabajo del director del Instituto Municipal de la Vivienda Jesús González Smith. Lamentó que el fraccionamiento para empleados municipales esté siendo ofertado a particulares. Que sí se tipifique como delito el acoso y el hostigamiento callejero. Avance en la Comisión de Justicia del Congreso de Durango la iniciativa para tipificar como delito el acoso y hostigamiento callejero, aseguró la diputada Marisol Carrillo. Y esos son los que están denunciados, 376 en abuso en... Guadalupe Soto, secretaria ejecutiva del SIPINA, informó que durante la temporada vacacional se incrementan los casos de omisión de cuidados y abuso sexual contra menores de edad en el estado de Durango. Arranca Marisol Rosso Rivera y Esteban Villegas Villarreal el operativo Navidad con valor y corazón en la comarca lagunera se van a entregar más de 45 mil regalos a las niñas y a los niños de la región. Pero yo estoy cierto que para el próximo año no hay aumento. Ya es martes 5 de diciembre de este año 2023 oyen el noticiero que genera opinión pública. Héctor Vela Valenzuela secretario general de gobierno en Durango negó que habrá un nuevo incremento de las tarifas del transporte público en el 2024. Lamento mucho que haya ciudadanos que en chat en whatsapp tengan esa mala conducta. Lo que tu mañana necesita de información, alegría y diversión lo encontrarás en Hoy en Durango. Somos el matutino número uno de la televisión duranguense. espectáculos, moda, belleza, salud, arte, cultura, cocina, eso y mucho más lo tenemos para ti. Tú y yo y hoy de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por Canal 12. Hoy en Durango la referencia de tu entretenimiento. ¡Despertar contigo hoy! Bueno, pues aquí está con nosotros César Gaitán Gallegos. Eben, muy buenas tardes, te saludo. Martes, el recorrido. Martí, ya estoy en la auditoria. El recorrido que hacemos por los municipios. Por todo el estado. Ya, diciembre. Hombre, sí, no, no, y se está yendo muy rápido. Diciembre sus portales. Diciembre va demasiado, demasiado rápido. Diciembre me gustó pa' que te vayas. ¿Te acuerdas? No, no. De la Tareculi. No, no, no por ti, no por ti. Ah, ah. Digo, me acordé de esa canción. Ah, pero es que pues a veces... De la Tareculi. No, yo no recuerdo. Diciembre me gustó pa' que te vayas. Que sea mi Navidad, que sea mi Navidad tu triste a Dios. No, y no es de la Tareculi. No, ya me entró el sentimiento. Ya, ya, ya. No quiero comenzar el año nuevo con este triste amor que me hace tanto mal. Suspirón que me ha ventajado. O sea, se me ve que va una lágrima por aquí cayendo. A ver, ¿qué tenemos? A ver, mango. No, ¿verdad? A ver. ¿Qué tenemos? Vamos. Así le cantaron a Samuel. Ah, sí. Diciembre me gustó pa' que te vayas. Híjole. Que sea tu Navidad qué casos, qué cosas allá en el estado de Nuevo León. En fin. Un par de días, ¿no? Que tuvieron... Diez días, le duró el gusto. No, no, no. Y un par de días con dos gobernadores en esa entidad. Pero bueno, vamos a Durango, vamos a los municipios del estado de Durango, Eber. Y es que esta semana tuvimos la oportunidad de entrevistar al alcalde de OTAES, Héctor Herrera Núñez, quien, bueno, nos habla de un tema pues muy interesante, con una relevancia en toda la zona de las quebradas, que es, pues es algo que todos sabemos, que todos lo sabemos, que no se habla mucho acerca del tema, pero que bueno, hoy, hoy el presidente municipal de OTAES aborda, aborda la situación complicada, sobre todo en la economía que se vive en la región de las quebradas, en especial en el municipio de OTAES, pero de igual manera en Tamazula, Topia, Canelas, sucede lo mismo. A ver, vamos a ver qué nos dijo Héctor Herrera Núñez. La región de las quebradas es gente trabajadora, gente hospitalaria, que, pues no hay otra, o no había otras oportunidades de trabajo, más que la siembra de amapola. De unos años hacia acá, unos tres años, cuatro años, se ha estado dejando de sembrar esos sembradíos. Ha ido en decadencia, ya mucha menos gente se dedica a eso. ¿Y por qué? Ya no resultó negocio, ya no tuvo precio y mucha gente ya dejó de dedicarse a eso. Y es una actividad que, pues la hacían porque no había otra oportunidad de trabajo. Pero yo creo que es algo que tenemos que ponernos todos a trabajar. Se ocupa el... ideas y que todos aportemos trabajo. Creo que si el gobierno del Estado y los habitantes de toda la región de las quebradas vamos buscando alternativas de ingresos, alternativas de proyectos productivos que puedan funcionar en esta región, yo creo que se puede hacer algo grande en esta región. recuérdale al teleauditorio, a la audiencia, que comprende la región de las quebradas. Otaes, Topia, Topia, Canelas, Tamazula, una parte de Tepehuanes, Guanaceví. Una parte de Tepehuanes, sí, un franquismo. Exactamente, la zona, la zona Sierra, Sandimas. Y lo que dice Héctor Herrera, que hace algunos años la siembra de la amapola, de la marihuana, era la actividad productiva. Sí, ambas, ambas. A ver, yo recuerdo haber cubierto giras de los gobernadores en Tamazula hace tres secciones atrás, dos secciones atrás, y todavía desde el helicóptero apreciabas los emprendedores de marihuana. Claro, o de amapola. O de amapola. Que se ve diferente. Y tú le preguntabas al general en turno de la zona militar, oiga, ¿qué es eso, general? Unas plantitas. Siembra, siembra, siembra. Maíz. Maíz, maíz raro, verde, con otra estructura en sus hojas. Y ya no se dedican a la siembra de la marihuana. No, según lo que nos dice el presidente de Otávez, pues el precio ha caído en los últimos cuatro años. De una manera... por la legalización en Estados Unidos, por de alguna forma la legalización que se ha tenido también, o que no se ha legalizado del todo, pero que ya hay una apertura más al consumo de marihuana, por la industrialización de la marihuana. Sobre todo los químicos que están utilizando más en los Estados Unidos. El CBD, el cannabis. Ajá. Son químicos que han venido a sustituir pues a, sobre todo la amapola que antes pues tenía un muy buen precio y ahora lo dice el presidente, ya no es así. Y sobre todo ¿por qué hace estos comentarios, para ir quitando poco a poco el estigma que se tiene de la región de las quebradas, que escuchamos canelas, escuchamos otales, escuchamos topia? Yo te pregunto, ¿ya no siembran marihuana? No como antes. ¿Ahora están metidos en el tema de las metanfetaminas? No, fíjate que hay un fenómeno muy extraño en toda la región de las quebradas y es que, pues, hay que decirlo tal cual, este programa que se le incluye al estado de Durango hace algunos años, que es el de Sembrando Vida, pues, poco, mediano, o como sea, pues, ha ayudado, ha ayudado, a todas las familias de toda esa región de las quebradas. Pero, ¿pero entonces no están dedicados a los laboratorios de metanfetaminas? Pues no. ¿No? No hay oportunidades laborales por allá en esa zona de las quebradas y lo que antes era un negocio pues muy redituable, ya no lo es y mucha gente de las pequeñas comunidades están llenos de los Estados Unidos, están quedándose solas, Eber, esa es la realidad de muchas comunidades de la región de las quebradas y que nos está viendo y tiene familiares en Santiago, Papasquearo, quienes conocen realmente la situación, saben que esto está ocurriendo, que muchas comunidades que antes eran muy habitadas, ya no, ya no y eso está generando un problema muy grave, muy grave en la economía allá en la región de las quebradas. Déjame hacer una pausa, me toca la pausa, ya es la del INI, si no, los metemos ya parece que los oigo, vamos a la pausa. Santa, sí, soy yo, es que quiero entregar los regalos lo más pronto posible para ir a la feria navideña de Durango, ¿feria navideña? Sí, del 16 de diciembre. Es martes 5 de diciembre de este año 2023, oyen el noticiero que genera opinión pública, Héctor Vela Valenzuela, secretario general de gobierno en Durango, negó que habrá un nuevo incremento de las tarifas del transporte público en el 2024. Lamento mucho que haya ciudadanos que en chat, en WhatsApp, tengan esa mala conducta de ciudadanos de estar reportando y evitando los retenes, esto es lamentable. El alcalde Toño Ochoa reconoció que Durango se encuentra entre las ciudades con el mayor índice de muertes viales en el país. Lamentó que los ciudadanos compartan en chat la ubicación de los retenes antialcohol para evitar ser sancionados. Creo que es una situación imposible de que pueda suceder el tema de la recuperación de activos. Oscar Quiñones Gallegos, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, reconoció los escasos resultados en la investigación del desfalco financiero cometido por Pepe Rosa Saizpuro Torres y su banda. Considera que es casi imposible que se recupere el recurso que fue desviado por el exgobernador. Bueno, no solamente se observan deficiencias, sino se observa un nulo trabajo. El regidor de Morena, Jorge Silverio Álvarez, calificó de nulo el trabajo del director del Instituto Municipal de la Vivienda, Jesús González Smith. Lamentó que el fraccionamiento para empleados municipales esté siendo ofertado a particulares. Que sí se tipifique como delito el acoso y el hostigamiento callejero. Avance en la Comisión de Justicia del Congreso de Durango la iniciativa para tipificar como delito el acoso y hostigamiento callejero, aseguró la diputada Marisol Carrillo. Y esos son los que están denunciados. 376 en abuso en... Guadalupe Soto, secretaria ejecutiva del Sipina. Date cuenta, compara. Además, te damos suscripción cero pesos. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 o visita startvmexico.com Súmate a la Ola Amarilla de Star TV. El programa que está usted disfrutando es clasificación A, apto para todo público. Bueno, regresamos después del corte con la participación de César Gatán. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos ahora ya en otros temas al municipio de San Pedro del Gallo, de la región de las Quebradas, en donde platicamos pues una realidad de lo que se vive por allá. San Pedro del Gallo. Mira nada más, allá ese mirador en el municipio de San Pedro del Gallo, vemos en las imágenes al gobernador Esteban Villegas, al presidente municipal de San Pedro del Gallo, que bueno, hay que decirlo, es el presidente de, el único presidente de Movimiento Ciudadano. En San Pedro del Gallo. En San Pedro, en San Pedro del Gallo. Es cierto, es cierto, es el único alcalde de Movimiento Ciudadano. Así es, así es. Y bueno, pues este fin de semana estuvo... el pobre hombre lamentándose por estar allí en ese partido? No, ellos andan trabajando, los presidentes... Los alcaldes andan en su chale. Andan en su chale, andan ahorita, pero hay preocupados de cómo va a terminar el fin de año y cómo le van a hacer para pagar el tema de prestaciones, que bueno, en ciertos ayuntamientos se ha vuelto pues una... Complicado. Una complicación. A ver, vamos a ver qué nos dijeron allá en el municipio de San Pedro del Gallo, el gobernador Esteban Villegas, junto al presidente municipal. Al principio que para él iba a trabajar para todos por igual, no importaba el color que fuera, él iba a poner el empeño en todos los municipios. ¿Cómo van aquí en San Pedro? Vamos avanzando un poco a poco, pero vamos mejorando. ¿Cuáles son las necesidades que tienen? Las básicas, agua, energía eléctrica, esas son las básicas. Estamos en las mejores posiciones. No, 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 mi chava es buen alcalde y cuando hay un alcalde como chava que va, que hace, que no descansa, que manda gente, que toca puertas, ¿cómo le dices que no? ¿Cómo le dices que no a alguien que lo único que busca es ayudarle a su gente más que apoyándolo? San Pedro tiene buen alcalde. Me llevo varias peticiones y varios compromisos que hoy he hecho con él y con la gente para, entrando el año, poder hacer otra visita y poder empezar a cumplirle a San Pedro pues esos sueños que han tenido durante mucho tiempo y que sientan que San Pedro tiene amigo gobernador. Claro que sí. Bueno, pues ahí está lo que dice el alcalde de San Pedro de San Pedro del Gallo. Salvador Carrasco, presidente municipal de San Pedro del Gallo que bueno, aprovechó esta visita del mandatario estatal para hacer diversas gestiones, lo llevó incluso a recorrer diversos lugares turísticos muy bonitos que tiene el municipio de San Pedro del Gallo. Hay que decirlo, está muy bonito ese municipio. No nos había tocado estar por allá y la verdad es que está muy, muy bonito el municipio de San Pedro del Gallo. Muy pocos habitantes, son más de mil habitantes. Sí, yo creo y un presupuesto súper corto, pero pues gente con muchas ganas de salir adelante. Vamos a ver estas imágenes del día de ayer en el municipio de Rodeo, donde pues también así como en la ciudad de Durango, pues allá en los municipios también hacen la lucha de tener su alumbradito navideño, sobre todo en el municipio de Rodeo, ve nada más estas imágenes del famoso caballo ahí en la carretera Panamericana y bueno, sobre todo en Rodeo que es donde pasan más los paisanos, se ve. Ya en este mes de diciembre comienzan a llegar los con nacionales que radican en los Estados Unidos y la carretera Panamericana, el municipio de Rodeo, pues es paso obligatorio para muchos de ellos y bueno, pues ahí está, ahí está, vamos a ver. ¿Tenían el ten o qué tenían ahí? No, estaba nada más ahí la policía municipal cuidando a los trabajadores de servicios públicos que estaban ahí colocándolos que tenían las brugas ahí. Los adornos de Navidad. Colocar los adornos. vamos a Rodeo, vamos a Rodeo. Vamos a ver. Encendiendo el alumbrado, las luces navideñas que todos esperamos con mucho gusto porque yo creo que esto nos muestra el espíritu navideño del nacimiento de Jesús. Todo lo que es el bulevar Maximiliano Silerio o la carretera Panamericana está iluminada y las zonas más importantes de nuestro municipio todos lo tenemos iluminado. Aquí Rodeo es un municipio que va de paso hasta Canadá, hasta el Canadá. Entonces, la gente pasa por aquí, nos visita mucha gente de diferentes lugares. Pues invitarles a todos nuestros paisanos que visiten a nuestro municipio de Rodeo, decirles que los estamos recibiendo con los brazos abiertos. Yo creo que donde hay una luz hay una esperanza y decirles que aquí en nuestro municipio tenemos mucha fe y esperanza de que las cosas van a salir bien. Esto fue lo que hoy nos presenta allá en el municipio de Rodeo. Bonito el municipio de Rodeo. ¿Qué más tenemos? Y bueno, vamos a escuchar qué nos dijo por allá el presidente municipal de Súchil, Rodolfo Alonso Vidales. El Rodolfo Alonso Vidales. Nos encontramos en la comunidad de Alemán. Estamos aquí pues inaugurando este tramo de pavimento que se llevó a cabo en esta comunidad. Aquí en esta comunidad de Alemán se pavimentaron dos tramos que estaban muy críticos. Era muy difícil transitar esta subida. Aquí las trocas batallaban mucho. Era un patinar de trocas y ahorita con este concreto hidráulico pues tenemos un mejor tránsito en esta bonita comunidad de Alemán. Al igual que el otro tramo que está del puente hacia la salida Luis Echeverría también se pavimentó otro tramo de pavimento hidráulico de muy buena calidad. Es con recurso del municipio. Llega el recurso al municipio. Estas son obras municipales lo que es esta obra y el 100% de las obras de nuestro municipio se están realizando con recurso que le llega a nuestros fondos municipales. La primera dificultad que tenemos aquí es la distancia. Estamos un poco retirados del municipio pero desde luego que se puede claro que sí. Eso nada más lo único que pasa es que nos eleva los costos pero ahí estamos haciéndolo adelante. En esta comunidad es la primera obra de pavimento hidráulico que tiene. Nunca había habido en el tiempo de atrás una obra y aquí... Allá está Súchil en la comunidad de Alemán. Rodo Vidales que fue dirigente de la FEDU siempre lo digo pero me acuerdo muy bien. A ver y estas estas comunidades sí, no, no y anda recorriendo todas las comunidades. En esta zona específicamente el alemán ya es prácticamente a pocos kilómetros de regiones de Zacatecas de Chalchihuites de Jiménez del Teúl toda esta franja serrana que bueno ya prácticamente está muy junta. Eber, vamos rápido a darle un poco de seguimiento a lo que pasó la semana anterior en el municipio de Sandimas con este decreto que se pretende del área natural protegida. Vamos a ver qué nos dijo el alcalde de Sandimas Armando Barrón en torno a lo que pues ha seguido aconteciendo en esto. Empezamos a platicar por ahí con la gente pues sí nos hemos dado a la tarea de tener algunas reuniones aquí con gobierno del estado estuvimos con las gentes que venían de México y platicamos ahí con las personas que decirles que estamos con ellos lo que ellos decidan pero sí es importante que se informen bien para tomar buenas decisiones por ahí ahorita le estamos dando la carretera que estaba muy deteriorada la carretera de Santo Domingo a San Luis Villacorona ya le dimos una buena arreglada y de ahí nos vamos a pasar voy a pasar las máquinas a agarrar de cebollas hacia Tayoltita pues la verdad sí estoy contento porque gracias aquí al gobierno del estado nos están apoyando por ahí que no es lo dijo Claudia Hernández Espino la titular de Mediamente todavía no hay una veda no aún no todavía no hay es algo que se pretende que se va a llevar a cabo que es de parte del gobierno federal pero pues bueno ahí está pues como lo deben de ir socializando sobre todo entre la gente del municipio de San Dimas y el alcalde Armando Barrón menciona algo muy importante ya en el tema de salud que por allá están las caravanas que ha enviado la secretaría por parte de la titular Iracema ya están por allá en la comunidad de San Miguel de Cruces el alcalde agradece mucho a gobierno del estado que estén por allá las caravanas de la salud que hacen mucha falta en esa región a ver son distancias muy grandes las que recorre la gente para venir a Durango 8 horas 6 horas 10 horas en el caso de algunas regiones de Tayoltita y que bueno que bueno que estén por allá las caravanas de la salud así lo dice el presidente municipal a ver vamos ahora a ver al municipio de Guadalupe Victoria donde ya empezó la feria del maíz y del frijol 2023 justamente anoche comenzó vamos a ver algunas imágenes que están están por ahí ven nada más ahora sí que ya Guadalupe Victoria pertenece en la feria de Guadalupe Victoria sí del maíz y del frijol así le denominan allá en el centro de la región y siempre es en el mes de diciembre de los llanos siempre siempre es comenzando el mes de diciembre y bueno ahí vemos fue la coronación de la reina Giselle primera la reina de la feina la feria del maíz y del frijol y bueno si tenemos oportunidad de ver vamos a ver rápido lo que escuchar lo que dijo el alcalde David Ramos en este inicio de la feria y en la región de los llanos a ver un acontecimiento que tenemos que festejar quienes estamos aquí y reconocer a quienes nos han precedido y que han hecho todo un esfuerzo por tener el Guadalupe Victoria que tenemos hoy una ciudad pujante una ciudad que es un pueblo de desarrollo en el estado de Durango una ciudad que más allá de las construcciones que más allá de la tierra lo que más vale es su gente pues ahí está David Ramos David Ramos alcalde de Victoria sí 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 saludos a la gente de Victoria un saludo y van a ser muchos días me parece que son son 15 días David Ramos puede ser candidato a diputado federal ¿no? sí puede ser puede ser puede ser puede ser y bueno por el PRD muy bien es correcto ¿con qué nos vamos señor? a ver vámonos con imágenes aéreas del municipio de San Luis del Cordero de San Pedro del Gallo acá ya lejos no 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 pero qué bonito prácticamente la puntita del estado ahí estamos viendo San Luis del Cordero el municipio de San Luis del Cordero allá a un costado de Nazas de las nogaleras de Nazas se encuentra San Luis del Cordero ve nada más qué imágenes chulada y ahí está San Pedro del Gallo también San Pedro del Gallo bueno pues con estas imágenes nos vamos hoy en municipio de Zurango plataforma que está en todas las redes sociales y que tiene una colaboración con nosotros César Gaitán y que nos muestra estas imágenes de lo bonito que es el interior de nuestra entidad esto es San Pedro del Gallo San Luis del Cordero pero hay paisajes que nos has traído no y que aprovecho para decirle a la gente que te manden un mensajito y nos digan oye esta hacienda a veces andamos en carretera y si la gente el mausoleo francés de una familia francesa exacto entonces si la gente sabe de algún lugar como estos tan bonito que le hace falta que lo conozcamos aún más mándenle mensajito aquí a licenciado Evergarcía nosotros con todo gusto llegamos hasta allá César el trota municipios y sus periplos al interior del estado vámonos construidas con materiales de alta calidad nuestras bicicletas mael garantizan durabilidad y resistencia listas para enfrentar cualquier terreno y soportar las travesuras de los más pequeños yo estoy cierto ya es martes 5 de diciembre de este año 2023 oyen el noticiero que genera opinión pública Héctor Bela Valenzuela secretario general de gobierno en Durango negó que habrá un nuevo incremento de las tarifas del transporte público en el 2024 lamento lamento mucho que haya ciudadanos que en chat en whatsapp tengan esa mala conducta de ciudadanos de estar reportando y evitando los retenes esto es lamentable el alcalde Toño Ochoa reconoció que Durango se encuentra entre las ciudades con el mayor índice de muertes viales en el país lamentó que los ciudadanos compartan en chat la ubicación de los retenes antialcohol para evitar ser sancionados Oscar Quiñones Gallegos presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción reconoció los escasos resultados en la investigación del desfalco financiero cometido por Pepe Rosa Saizpuro Torres y su banda considera que es casi imposible que se recupere el recurso que fue desviado por el exgobernador bueno no solamente se observan deficiencias sino se observa un nulo trabajo el regidor de Morena Jorge Silberio Álvarez calificó de nulo el trabajo del director del Instituto Municipal de la Vivienda Jesús González Smith lamentó que el fraccionamiento para empleados municipales esté siendo ofertado a particulares avance en la Comisión de Justicia del Congreso de Durango la iniciativa para tipificar como delito el acoso y hostigamiento callejero aseguró la diputada Marisol Carrillo y esos son los que están denunciados 376 en abuso en Guadalupe Soto secretaria ejecutiva del SIPINA informó que durante la temporada vacacional se incrementan los casos de omisión de cuidados y abuso sexual contra menores de edad en el estado de Durango arranca Marisol Rosso Rivera y Esteban Villegas Villarreal el operativo Navidad con valor y corazón en la comarca lagunera se van a entregar más de 45 mil regalos a las niñas de los niños de la región pero yo estoy cierto que para el próximo año no hay aumento ya es martes 5 de diciembre de este año 2023 oyen el noticiero que genera opinión pública Héctor Vela Valenzuela secretario general de gobierno en Durango negó que habrá un nuevo incremento a las tarifas del trastorno lamenta el alcalde Toño Ochoa que en grupos de chats entre los jóvenes sobre todo se informen dónde están los retenes antialcohol digo que es lamentable lamenta que Durango sea una de las entidades en donde prácticamente la situación es complicada con los retenes porque las muertes viales son algo de lo que pues nos caracteriza en esta entidad hay un índice importante de personas que fallecen debido a accidentes viales es una de las preocupaciones que hemos tenido de hecho en el estudio del INCO que yo lo dije que estamos contentos manos satisfechos hay temas como este que nos lo señala que son de las ciudades con más alto índice de muertes en vialidades y tenemos que trabajar de manera contundente el alcalde el alcalde Toño Ochoa reconoció que Durango se encuentra entre las ciudades con el mayor índice de muertes viales del país el alcalde dio a conocer que durante este mes de diciembre se instalarán operativos ante alcohol de forma diaria es un tema que también los padres tienen que entrarle ahí a promover que no manejen bajo ningún estupefaciente o estado de viraguez y sobre todo altas velocidades el próximo año estaremos ya estableciendo la subversión de movilidad que va a ayudar mucho precisamente a establecer políticas públicas para tener por supuesto que una mejor movilidad pero también una vialidad mucho más segura y todo pasa porque el ciudadano participe y sea consciente de que al salir de la casa alguien nos esté esperando Lamento que los ciudadanos comparten en chat la ubicación de los retenes antialcohol para evitarse en sancionados y esto provoque más accidentes diarios permanentes y de manera efectiva este lamento mucho que haya ciudadanos que en chat en whatsapp tengan esa esa mala conducta de ciudadanos de estar reportando y evitando los 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 este tipo de de acciones los retenes esto es lamentable que haya gente oficiosa pero sobre todo que daña daña la la integridad física y la vida de los urgences con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa Salvador Mercado Hurtado Jorge Silverio el fraccionamiento que se está construyendo supuestamente para empleados municipales pues bueno no está del todo claro comenzó precisamente con un proyecto para los trabajadores del municipio ahora resulta que también particulares que son ajenos totalmente al municipio pueden adquirir ahí un terreno una vivienda y bueno eso deja en desventaja a los trabajadores del municipio a los que se les pide pues unos requisitos el regidor de Morena Jorge Silverio Álvarez calificó de nulo el trabajo del director del Inmovi Jesús González Smith ahora otra cuestión pues bueno se ve muy de la mano ahí no voy a decir el nombre pues se ve muy de la mano ahí un conocido constructor que es también muy sabido que no es un constructor que dé cumplimiento a los fraccionamientos que construye y también pues sale sale ahí muy muy seguido con el con el señor Smith con el director a quien este pues le reconozco que le echa ganas pero pues no no ha podido concretizar un buen trabajo en el en el instituto de vivienda el regidor lamentó que el fraccionamiento para empleados municipales esté siendo ofertado a particulares y además dijo que el director trabaja de la mano de un constructor que no cumple totalmente no se ve que haya un beneficio real sobre todo a los trabajadores del municipio pero bueno vamos más allá de eso y yo creo que tiene que redoblar esfuerzos porque se ve prácticamente gris su trabajo con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa Salvador Mercado Hurtado o que le digan muchas gracias Jesús no estás dando el ancho no cumpliste con las expectativas gracias Jesús vete a tu casa vete a hacer otras cosas de las que tú sabes hacer realmente en el inmovie no has dado el ancho y estás engañando a la gente estás engañando al alcalde que es lo peor estás engañando al alcalde además estás haciendo quedar mal a una administración si lo que dice Jorge Silverio es real entonces hacia dónde va el Instituto Municipal de la Vivienda él es Jesús González Smith vamos a ver en qué termina esto pero por lo pronto es sabido como el buen Jesús se la pasa única y exclusivamente vendiendo espejitos y vendiendo sueños porque ha sido siempre esa su característica o sea su naturaleza la naturaleza es la naturaleza de cada quien pero en fin la pausa ya es martes 5 de diciembre de este año 2023 oyen el noticiero que genera opinión pública Héctor Vela Valenzuela secretario general de gobierno en Durango negó que habrá un nuevo incremento en las tarifas del transporte público en el 2024 lamento mucho que haya ciudadanos que en chat en whatsapp tengan esa mala conducta de ciudadanos de estar reportando y evitando los retenes esto es lamentable el alcalde Toño Ochoa reconoció que Durango se encuentra entre las ciudades con el mayor índice de muertes viales en el país lamentó que los ciudadanos compartan en chat la ubicación de los retenes antialcohol para evitar ser sancionados creo que es una situación imposible de que pueda suceder el tema de la recuperación de activos Oscar Quiñones Gallegos presidente del consejo de participación ciudadana del sistema local anticorrupción reconoció los escasos resultados en la investigación del desfalco financiero cometido por Pepe Rosa Saiz Puro Torres y su banda considera que es casi imposible que se recupere el recurso que fue desviado por el ex gobernador bueno no solamente se observan deficiencias sino se observa un nulo trabajo el regidor de Morena Jorge Silverio Álvarez calificó de nulo el trabajo del director del Instituto Municipal de la Vivienda Jesús González Smith lamentó que el fraccionamiento para empleados municipales esté siendo ofertado a particulares avance en la Comisión de Justicia del Congreso de Durango la iniciativa para tipificar como delito el acoso y hostigamiento callejero aseguró la diputada Marisol Carrillo y esos los que están denunciados 376 en abuso en Guadalupe Soto secretaria ejecutiva del SIPINA informó que durante la temporada vacacional se incrementan los casos de omisión de cuidados y abuso sexual contra menores de edad en el estado de Durango arranca bueno estamos con Lulú López porque los martes también son martes de transparencia desde hace ya ¿cuántos años? 6 6 años un sexenio llevamos ya fíjate un sexenio un sexenio buenas tardes público y bueno hoy vamos a hablar de un tema aquí Eber comentó así como sarcásticamente una difícil situación que vivimos como país que es el combate a la corrupción si pasamos a la primera lámina ya tenemos 20 años que se dio por parte de la ONU o se señaló o se acordó que el día 9 de diciembre es el día internacional del combate a la corrupción bueno pues la ONU dice que la corrupción no solo sigue al conflicto sino que es una de las causas fundamentales de los conflictos alimenta esos conflictos inhibe los procesos de paz socava el estado de derecho agrava la pobreza facilita el uso ilícito de los recursos y esto que es gravísimo proporciona financiamiento para los conflictos armados obvio la prevención de la corrupción una parte fundamental es por supuesto la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones para que vayamos frenando poco a poco la corrupción y para que dice la ONU se alcance los objetivos del desarrollo sostenible pero fíjense cómo estamos de acuerdo al índice de la percepción de la corrupción si pasamos a la siguiente lámina porque cada año transparencia internacional y obviamente lo replica transparencia mexicana este año México por tercer año consecutivo obtuvo 31 puntos de 100 de la evaluación en el índice de percepción de la corrupción o no ha aumentado ni disminuido porque la calificación del 2019 y 2020 se ha mantenido en ese índice es decir no hemos ni subido ni bajado estamos en 31 puntos de 100 es decir estamos reprobados pero estos datos son alarmantes porque México sigue siendo un país el peor evaluado entre los países que integran la OCDE y el segundo peor evaluado del grupo de los G20 solamente está por encima de Rusia que tuvo una calificación más baja de las 20 economías más grandes del mundo estos son datos duros que se dieron a conocer a través del índice de percepción de la corrupción y es grave porque México está estancado no ni aumenta ni disminuye pero si hay datos que revelan por ejemplo la falta de transparencia en la contratación de la obra pública o de bienes y servicios a nivel nacional este gobierno desgraciadamente no ha licitado las obras públicas y bueno de manera directa entrega esos recursos para que un particular o en su caso el ejército lleve a cabo la obra pública y es ahí donde se genera un gran margen de actos de corrupción pues eso lo dicen los organismos internacionales y México pues desgraciadamente ni para atrás ni para adelante en el combate a la corrupción difícil difícil situación a pesar de los esfuerzos veía ahorita unos spots del comité de participación ciudadana el sistema local anticorrupción exactamente sin embargo necesitamos más necesitamos no solo los spots necesitamos que haya actividad exactamente acciones y el programa de la política estatal anticorrupción que veamos los resultados porque no los vemos esa es la realidad no vemos que haya avances en esa política que está aprobada publicada y que le costó también la elaboración totalmente pues ahí está gracias Lulú gracias a ti buenas tardes buen provecho buen provecho y felices fiestas hay que cuidarse hay que cuidarse bueno y hablando precisamente de este consejo de participación ciudadana del sistema local anticorrupción pues Oscar Quiñones Gallegos reconoció que pues no ha resultados que no ha resultados en la investigación de desfalco financiero cometido por Pepe Rosas y su banda considera que es casi imposible que se recupere lo que fue desviado en la administración de José Rosas Espuro Torres Pepe Rosas y su banda definitivamente pues los resultados evidentemente son pocos por el desfalco que hemos sufrido los ciudadanos en el estado creemos que no se ha normalizado la situación financiera en nuestro estado digo es evidente más sin embargo también hay que decirlo se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene los delitos de corrupción no son fácil de demostrar es un tema muy complejo y muy complicado entonces seguramente pues los resultados esperados por la ciudadanía va a ser difícilmente de cumplirse Oscar Quiñones Gallegos presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción reconoció los escasos resultados en la investigación del desfaco financiero cometida en la administración del ex gobernador José Rosas Espuro Torres el objetivo sería por supuesto que se recupere el dinero que fue desviado y que ahora lamentablemente afecta las finanzas de muchos trabajadores si no eso para mi parecer y lo digo con conocimiento de causa creo que es una situación imposible de que pueda suceder el tema de la recuperación de activos es un tema demasiado si demostrar la responsabilidad es compleja el tema de poder demostrar donde quedó el recurso público pues lo veo todavía aún más complejo afirmó que se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene sin embargo dijo que es casi imposible que se recuperen los activos que lamentablemente fueron desviados y causaron repercusiones financieras de las cuales hasta el momento el estado no se ha recuperado si definitivamente como lo dije anteriormente se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene pues obviamente la fiscalía está llevando a cabo las investigaciones con los elementos de prueba que pueda tener habrá consecuencias seguramente no sé a qué nivel pudieran llegar estas definitivamente habrá consecuencias probablemente de algunos otros servidores públicos más sin embargo ya en el tema de la recuperación de activos es lo que yo veo un tema muy complicado con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa Salvador Mercado Hurtado oye el presidente habló respecto a Nuevo León dijo el presidente que qué bueno que la crisis en Nuevo León había terminado acusa que hubo politiquería y billullos dijo el presidente defendiendo a su bebé a su criatura del señor a este niño mal creado que le salió muy mal creado que es el berrinchudo Samuelín ayer ya resolvieron lo de Nuevo León y no fue la corte fue el congreso ya se resolvió pues qué bien que ya hay ya vieron cuánta este propaganda de inestabilidad y este se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León y es pura politiquería y y billullos billullos y nada más este escandalizan y alteran ¿no? a la gente este martes en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que ya debería estar en funciones la mesa de seguridad suspendida por la crisis de gobernabilidad que vivió Nuevo León hace unos días López Obrador adelantó que el 16 de diciembre estará en aquella entidad para la inauguración del proyecto El Cuchillo Todavía no se habla con él pero sí ya se resuelve todo normal todo bien sí pero no hace falta este voy a ir allá el día 16 a inaugurar lo de el cuchillo en definitiva y va a estar él y vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo de Nuevo León Hay una discusión en torno a las horas laborables en este país hay una discusión que pues se debe de abrir en el Congreso de la Unión dijo el presidente otra vez el debate sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas la semana inglesa famosa trabajar de lunes a viernes sábado y domingo descansar bueno pues ante esto hoy el presidente dice que debe abrirse el debate otra vez ya dijo Carlos que el que trabaja más gana más bueno eso depende ¿no? No es una cosa de resolverse que no se convierta el 12 en una fecha fatal es decir definitiva que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países o sea qué está sucediendo no sólo en Estados Unidos que es por por hora sino en otras partes donde es una jornada completa de cuánto tiempo es la jornada y que se escuche más que se den razones el sector privado en México ha rechazado la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales al considerar que no es tiempo de elevar los costos de las empresas además de que se le quitarían atractivos a las inversiones extranjeras en ese sentido López Obrador espera que se discuta y en su momento hará un pronunciamiento oficial entonces sí tomar en cuenta a todos y sí también es importante el capital las empresas y buscar la conciliación pero escucharnos todos entonces que no haya plazos así el 12 ya ¿cuántos días faltan? No porque queda la impresión de que no hubo consulta entonces yo sí pienso que se dé más tiempo y que se invite a todos y luego que se resuelva y vamos a fijar nosotros desde el gobierno una postura en su momento ¿cuántas horas trabajará el presidente de la república? ¿a poco trabaja a las 8? yo digo que no trabaja 8 horas el presidente se levanta a las 5 de la mañana y luego tiene reunión del consejo de seguridad a las 6 y luego se prepara para irse a las 7 a la mañanera pues así trabajar trabajar de 6 a 7 una hora 8 9 10 a las 10 que termina más o menos la mañanera a las 10 de la mañana bueno ahí son 4 5 4 horas más las giras que de pronto hace pero ya no sabemos nada todo el día de él digo se va a las giras pero yo no creo que trabaje 8 horas el presidente ni siquiera la jornada de 40 horas ha de concluirse señor presidente una pausa regresa una pausa ¿Cómo ver el 2020 es es lo Woah no le la que es el es la feeling re parte o la así Gracias. 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 Ahorita salimos de la Comisión de Justicia, donde estamos viendo que sí se tipifica como delito el acoso y el hostigamiento callejero. Gracias. Desde ahí parte, desde el respeto a la mujer en la calle. No es normal que nos acosen, no es normal que nos digan de cosas, no es normal las miradas lascivas, mucho menos, por supuesto, es normal que nos asesinen, que nos cosifiquen, que nos vean como cosas. ¿Eso delito sí podría avanzar, bueno, esta iniciativa? Sí, sí puede avanzar, sí, sí puede avanzar. Esperemos que sí, porque está, lo que nosotros pedimos es desde tres años a seis años de prisión por acoso y hostigamiento. La diputada de Morena, Marisol Carrillo Quiroga, aseguró que los casos de feminicidios son llevados a cabo por la gente más cercana a la víctima. Por ello es que llamó a la sociedad para iniciar con cambios propios, afirmando que de nada sirven los esfuerzos que hagan las autoridades si el problema debe ser tratado desde el núcleo familiar. Desgraciadamente los feminicidios se siguen dando con los más cercanos. Las situaciones de violencia en razón de género siguen siendo de los más cercanos, de los que confiamos, pareja, familiares. Entonces, ¿cómo bajarla? Siempre lo he dicho, con empatía. No solamente es una situación de gobierno, no solamente es una situación de fiscalía, es una situación en donde hay una completa pérdida de valores familiares, de valores de respeto hacia la mujer. No es solamente de verdad. Para terminar, Carrillo Quiroga lamentó el feminicidio que se registró en Gómez Palacio, por lo que reiteró que es necesario que se trabaje de manera conjunta para lograr que las mujeres vivan en una sociedad mucho más segura. Con todo el respeto, gobierno. Otra vez se vuelve a presentar un caso en Gómez Palacio de una señora, 34 años, amarrada, con cinta canela. O sea, no solamente la mata el tipo, sino que hay una situación, no sé si, de secuestro y de violencia exacerbada con la señora. Es presunto, todavía creo que se dio a la fuga, todavía no hay totalmente la responsabilidad de este feminicidio, pero al parecer fue la pareja. Porque se comenta que recibe una llamada, la amiga de la señora de la ahora fallecida, asesinada, y comentan que es el esposo el que la asesina. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, buen día. Lamentable, en las últimas horas Durango sigue registrando accidentes, accidentes viales donde participan vehículos ligeros como las motocicletas. Este fue el último. Resultó lesionado Ricardo García Hernández, de 55 años de edad, con domicilio en la colonia Francisco Zarco, lugar de ingreso clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él presentó traumatismo cranioencefálico severo, hemorragia intercerebral y traumatismo cerrado de tórax. El pasado día 2 de diciembre, cerca de las 14 horas con 30 minutos, circulaba por la calle Managua, del fraccionamiento Guadalupe de esta ciudad, a bordo de una motocicleta itálica 125, color negro. Y al pasar los topes ubicados en la avenida Medellín, perdió el control de la unidad para posteriormente impactarse contra una camioneta, sin más características, por lo que fue llevado para recibir atención médica al hospital antecitado. También se informa que resultó lesionado Jesús Manuel Hernández Hernández, de 23 años de edad, con domicilio en la localidad Milpillas, Chico, de Pueblo Nuevo Durango. Él ingresó al Hospital General 450, con fractura de fémur de pierna izquierda. Esta persona circulaba a bordo de una motocicleta itálica, línea de M200, color verde, trasladándose por el tramo carretero que conduce de los poblados Milpillas, Chico, a San Manuel, ambos de Pueblo Nuevo Durango. Momento en el que al tratar de pasar un bordo, debido a la gravilla suelta, perdió el control de la unidad y posteriormente derrapó con los resultados antes descritos. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz. Pues sí, una persona, un hombre de 75 años, fue lesionado con un arma blanca en varias partes de su cuerpo. Este sujeto fue identificado con el nombre de Ubaldo N., de 70 años de edad. Se tomó conocimiento que resultó lesionado Armando Silva Cárdenas, de 75 años de edad, con domicilio en la colonia Fidel Velázquez, de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Él ingresó a la clínica número 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Presentó heridas por arma blanca en la región del cuello lado izquierdo, tórax, línea media y mano izquierda. Se tomó conocimiento que esta persona se encontraba al interior de su domicilio, lugar al que arribó una persona del sexo masculino, identificado como Ubaldo N., de 70 años de edad, quien sin motivo aparente sacó de entre sus ropas un arma blanca, con la cual lo lesionó para posteriormente retirarse del lugar. Mencionar que elementos de la Policía Investigadora de Delitos ya realizan las indagatorias correspondientes para dar con el paradero del presunto responsable. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz. Pues así las cosas. Bueno, ahí está el sondeo en la cuenta de X. Buenas tardes, el licenciado personal de AMD repararon una fuga en calle Zarco, pasando Pino Suárez. Muchas gracias. Dejaron el bache y ya se está haciendo muy profundo y no se duda de que se vuelva a dañar la tubería. Un llamado a quien corresponda para que lo tapen. No omito comentarle que es concreto hidráulico. Normalmente el concreto hidráulico lo parchan con asfalto y no pega. Al corto tiempo se vuelve a hacer el bache. Gracias de antemano. Lo veo de realmente. Estaré bien que si no lo transmitieran por radio. Llamero. Llamero. Llamerito. Llamerito. Lo vamos a transmitir por radio. Buenas tardes, Eber. Es verdad que el IMUBI no está cumpliendo. El día 5 de octubre vinieron a tomar fotos para la construcción del Tinaco y me pidieron que subiera un poco más la base. Que en una semana venía el ingeniero a instalar y no han arreglado, no han regresado. Ya fue mi esposa a las oficinas y no le han respuesta para cuándo. Y estamos sin el servicio de agua para el baño y bueno, pues marcamos y no nos contestan. Samuel no es un niño malcriado. Eber Barbero, por su edad 39 años, nos demostró ser una persona adulta e irresponsable, digno de no confiar en él. Como siempre, López Obrador defendiendo al bebesaurio. Son iguales. Eber Barbero. Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿por qué? El propósito del alcalde con los retenencias recaudatorio que no se haga y con referencia a los polarizados que empiece por los policías que son ya muy adictos. Bueno. Buenas tardes, por hoy que ando en mi petición para unos bordos en la avenida Mercurio, ya que por semana hay de dos a tres accidentes. Se recarpatearon, quitaron los bordos y los automovilistas alcanzan velocidades exageradas ahí en la avenida Mercurio. Avenida Mercurio y Jardines de San Antonio. El día de ayer me encontré una cartera con datos a nombre del joven Luis Ángel Tobar, favor de comunicarse al teléfono 618-111-7431. Una cartera a nombre de Luis Ángel Tobar, favor de comunicarse al 111-111-7431. Ever, el Santa Claus de la FENADU se parece a Ispuro, con eso pagó la deuda. No, 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 ¿cómo se? ¿Cómo? Ay, fui a realizar un trámite de cambio de propietario y nada más me tardé dos horas. Es una injusticia, va uno a pagar, no a pedir algo y aparte la Carnation no trabajan más hasta las 3 de la tarde. Dos horas para hacer un cambio de propietario, dos horas. Aquí en calle Cuyutla 415 también hay una fuga de agua que se ha reportado muchas veces. Por favor, ayúdanos, Ever, lo hemos reportado muchas, muchas veces. Ok, termina el noticiero. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este servicio informativo que genera opinión pública. Le recuerdo que mañana a la una de la tarde con 35 minutos tenemos una cita usted dio. Muchas gracias por habernos acompañado, de verdad, muchas gracias. Este noticiero es parte esencial de hacer este ejercicio de generar opinión pública y causar bastantes cosas. Ahora, aunque a algunos, a algunos le siguen incomodando. Gracias, nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.